¿Qué tal? Bien, me encanta tu sudadera. Gracias a mí también. Es una excusa para tocarme las tetas todo el rato. No, es verdad. Oye, pues vamos a seguir con el ejercicio la semana pasada, ¿no? ¿Cuál era? ¿Sí? ¿Cuál era? ¿Te acuerdas de comunicativamente qué es lo que estamos haciendo bien? Ah, mucho bien. ¿Qué es lo que podemos mejorar? ¿Qué tal, Samantha? ¿Has aplicado cosas de lo que dijimos la semana pasada? Lo he intentado. Lo has intentado. Yo he visto un momento muy divertido. Anía, como era, mañana vas a estar igual de mal. Eso, sentenciándome. Sentenciando que fue un momento... No estaba sentenciando, estaba siendo sincera. Y dando una obviedad que no era necesaria decir. Yo... No pasa nada, Samantha. ¿Cómo? ¿Disculpa? Sí, sí, lo sé, lo sé. O sea, ese momento ha sido... Grandioso, grandioso. No, está muy bien que no te quieras dedicar a la psicología, ni eso es bien. Ayer lo hablamos y se lo dedicaste a la psicología. No, psicóloga no. No, no, psicóloga... Tampoco. Psicóloga no, pero... Tampoco, tampoco. Tampoco, tampoco. Ahora, buena amiga que te dice las cosas a la cara, sí. A veces va bien que alguien te diga... Espabila. Exacto. Bueno, pues entonces, ¿qué nos quedaba? Porque os habéis centrado distintos. ¿Qué tal? ¿Has empezado a aplicar un poco postura delante? ¿Sí? Vale, me alegro. No podéis mentirme, no pasa nada. No, no. Yo en la forma de hablar también. ¿En qué sentido? No, eh... ¿No me pintáis? No me pintáis. Ya me interrumpen menos. ¿Por qué? Porque ahora interrumpo él. Porque ahora interrumpo yo. O sea, a lo mejor no es gracias a ti, sino que ellos han decidido interrumpir menos. Bueno, el Evo también mal lavó. Sí. ¿Habéis interrumpido menos o qué? Y no cambio de tema. Y si interrumpimos decimos, eh, que estaba hablando no sé qué. Sí. Está muy bien. Nos damos cuenta y... Vale, pues me alegro. Pues ¿quién faltaba por tú lo hiciste, tú lo hiciste, Nia? Venga, va, vamos contigo. ¿Qué es lo que...? ¿Los demás os acordáis o tenéis que ir a buscar la libreta o...? ¿Cómo lo queréis hacer? Yo tengo que buscar la libreta. Pues venga, ves. No sé dónde sea mi libreta. Ah, muy bien. Fantástico. Ya. Perfecto. ¿Ha habido un momento de reflexión? Porque Bruno te lo hiciste, me faltaba Hugo y vosotras también. ¿Lo tenéis claro? ¿Lo que te dieron? ¿Os acordáis? Sí. Si queréis ya buscarlo. Yo me acuerdo. Muy bien, si me gusta. No miento hasta por ti. Pues Nia, ¿qué es lo que estás haciendo bien comunicativamente? Pues yo creo que lo que hago bien es escuchar. Vale. Pero el problema es que muchas veces estoy escuchando y como que mi cabeza va tan rápido que ya cambio. En plan... Sí, sí, sí. Y porque no sé qué. Emocionando contigo. Vale. ¿Sabes? ¿Y eso cuando lo hiciste un día? Con Flavio. Sí. En plató. Sí. Y con Mai también lo hice una vez. Me acuerdo de las situaciones perfectamente. Y después, hostia, perdón. Porque me estaba hablando él, no me había terminado de hablar, que yo pensaba que me había terminado y Jesús me dijo algo. Entonces como yo pensaba que él me había terminado de hablar, fui directamente a... Y claro, luego me quedé así y digo, no has terminado, ¿verdad? ¿Y Flavio hizo? No. Pero está muy bien con esta cara. Sí, además fue así. No. Perdón, Flavio, no sé qué. Súper. Por lo menos te das cuenta. Es verdad que estamos otra vez en el mismo tema de la semana pasada, rápidos versus CENS. No me gusta decir lento, porque lento es peyorativo, pero rápidos versus CEN. Los CEN y los rápidos como ya, ¿no? Pues venga, otra cosa. Que tampoco tenemos prisa. Ya se ha dado. ¿Ya está? ¿Ah, no se ha acabado? Ya me estás tardando. Así que está bien, pero tú te das cuenta de esto, por lo menos. Pero no me doy cuenta siempre. Vale, pero me has dicho solo una cosa positiva. Venga, algo más. ¿Qué más ha cenido? Bueno. Jolín, todo. No, todo no, pero a nivel comunicativo, ¿eh? Hablo entre vosotros. ¿Qué queréis que aporta como compañera a nivel escucha? Sí, es lo que... Escucha mucho, aconseja. ¿Aconseja? Vale, ¿qué más? Comprensiva. ¿Disculpa? Empática. Empática. Vale. Muy empática. Empática, ¿ves? Se me ha formado lo muy... Es que te hace manáticos. Tal que tenemos muy pocos. Yo no me incluyo. Porque yo lo tengo solo cuando estoy en modo profesional. Cuando estoy en modo no profesional, juzgo a todo Dios. Es decir, cuando me pagan, no juzgo. Págame, 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 no te juzgo. No, porque el juicio no es que sea... Es malo, obviamente, pero es bastante difícil evitarlo porque todos tenemos nuestras creencias, nuestros valores y en un momento dado pensamos que tenemos razón y así. O cuando nos gusta algo simplemente, esto no me gusta, no me gusta. Lo que haces tú de manera natural, que es ponerte como un folio en blanco a disposición de la otra persona, es maravilloso. Es maravilloso y me alegro que haya salido porque es algo que yo veo. De hecho, te cuentan las cosas sabiendo que tú vas a dar una perspectiva distinta sin juicio. Eso es maravilloso. Así que te felicito por esa manera. A lo mejor es instintivo, a lo mejor lo has aprendido, no lo sé. Yo tampoco. Yo tampoco. Pues está muy bien. Pues sigue haciéndolo. ¿Qué tenemos que mejorar? Que ya estás mejorando. ¿Pero hay algo más que tú creas que tienes que mejorar? La paciencia que no tengo. En plan, muchas veces me suele pasar más cuando estamos en grupo. Cuando estamos en grupo y vamos a hacer algo y yo veo que no se ponen a hacerlo, me entra el calor por el cuerpo y me cambia la cara. Y te lo juro que yo pienso, relájate porque no todo el mundo piensa igual que tú, entonces tienes que, pero no puedo. Se cuesta. En plan, cambio. ¿Y qué puedes hacer para evitar la subimienta de calor? No lo sé. Por ejemplo, explícame una situación concreta. ¿Vosotros notáis el cambio de Nia? Sí. Es normal. No, pero no es mal. No habla ni nada. Se mantiene como en plan... ¿Sabes como el fuego ahí? Sí, pero la verdad es seria y con la boca así. Te lo juro. Es como... Se suena a cagar, ¿no? Y ella se basa en... Pero, claro, ¿qué voy a decir? Si posiblemente lo que diga va a ser malo, prefiero callarme. Bien hecho. Sí, pero esto está muy bien. Antes de... ¿Verdad? Es que... No, 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 sí, está bien. Está muy bien. Pero... Es que es verdad que a lo mejor cuando veo empatía con alguien, que me ha pasado con Anajo y con Mai, en algún momento... Es normal. Es como... Refuerzo, que no está bien. No está bien porque refuerza tu enfado. Es como, es verdad, no sé cuánto. Sí, sí, estamos en plan miseria. Has visto que no lo hacen, es verdad, no lo hacen. Es como... No, bueno, a ver, es malo. Sí, sí, hacemos eso. Sí, claro que sí. Nos alimentamos, nos alimentamos y no está bien. Los unos, claro, de los otros. Está bien alimentarse de lo bueno y no de lo malo, pero tampoco pasa nada. En un momento dado, un momento de... Es lo que forma parte del qué. Lo único que hay que darse cuenta de que es un momento de miserias. Es decir, vale, ya está, lo hemos vomitado, vamos allá. Yo te aconsejo que en los momentos estos de subidón de adrenalina y tal, quizás puedas pensar, o sea, para, aléjate un poco de la situación y piensa, ¿qué puedo hacer o qué puedo decir positivamente? ¿O cómo puedo romper esta tensión de manera positiva para que todos se pongan las pilas? Pero no se puede porque ponerse al nivel es desconcentrarte tú también. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero comentemos una situación en concreto que ahora no me sitúo. A lo mejor un ensayo grupal, ¿vale? Con Manu, por ejemplo. Una es una broma, el otro se ríe, el otro es otra broma y el otro se ríe. Tú quieres trabajar, pero no puedes porque nos estamos riendo todos. Entonces, entrar a eso sería entrar a hacer una broma yo y reírnos todos otra vez. Y como me molesta perder tiempo. Entiendo. ¿Quién dirige la sesión? Manu. ¿Entonces? Ya, pero la cosa es que Manu en ese momento no nos lo dice, pero al día siguiente dice, chicos, ayer me ha costado trabajar, pero en el momento no lo dice. Vale. Claro. ¿Ya, ya, ya? ¿No? Sí, obvio. ¿No? ¿Sí o no? ¿Vosotros sois conscientes de esto que pasa, por ejemplo, en las clases de Manu? Pero cada vez pasa menos. Sí, es verdad, es verdad. Pasaba más cuando estaba Rafa. Bueno, porque era más el... Es que Rafa era muy gracioso. Ya. Claro. No, y está bien. Bueno, pues a lo mejor busca la manera de decirles algo sin entrar en la broma para que se rompa. ¿Por qué no? Callaros. Tú tienes que descubrir tu manera de decirle. No te voy a decir opciones, pero busca opciones diferentes. Prueba. Aquí estamos en un sitio que estáis en seguridad. ¿Vale? Es el lugar del ensayo horror. De todo. En general, de las relaciones, de la comunicación, de las canciones, de las coreos. O sea, aquí estáis para equivocaros. Y aprender. Entonces, a nivel comunicativo, pruébalo. Y a ver qué pasa. No pasa nada. Estamos probando, estamos intentando. Oye, lo he intentado. ¿Ves que funciona? Bien. ¿Ves que no funciona? Todos ya sabrán que lo estás intentando. O sea, que hay una complicidad que hace que no van a decir ¿y a esta qué le pasa? O si te lo dicen, es la clase de la Andrea. Vale. ¿De acuerdo? Vale. Inténtalo. ¿Por qué no? Hugo. Lo bueno o lo malo. Primero es siempre lo bueno. Y nunca es malo, es a mejorar. Yo creo que lo bueno es que... me llevo con todo el mundo. Vale. O sea, que es una persona fácil, de fácil... Que no creo en plan un grupillo de... Yo me llevo más con esta persona, no. Sino que voy tanteando. Vale. Y no sé, soy generoso y... ¿Estáis de acuerdo con esto? De que él va de flor en flor. Es muy divertido, sí. Sí. Pero no en ese sentido. Venga, ya, ya. Vale. Pero también se va a escuchar. Sí, y te ve mal y siempre tiene un abrazo. Sí, iba a decirlo. Y tiene abrazos para todos. A mí me encanta lo que más de él, que se pone súper contento cuando tú haces algo bien. Sí, sí. Que es la generosidad de la que hablas. O sea, tú eres feliz cuando los demás hacen las cosas bien. Claro, hombre. Pero eso está muy bien, porque es esa ausencia de competitividad con los demás. Porque aquí la competitividad... Yo competitividad no tengo. Claro, contigo, contigo mismo. Sí. Que es la que tiene que ser. ¿Tú quieres hacer las cosas bien? Ah, claro, sí. Claro, tú quieres mejorar. De hecho, es verdad que estamos en un concurso donde lamentablemente se van y estáis compitiendo. Pero lo bonito es que te puedas alegrar por lo que pase. Que no haya... De hecho, no creo que pase mucho. Por lo menos yo no lo he visto, ¿no? Que la gente es como... Lo han nominado. Si lo pensamos, es todo lo contrario siempre. Sí. Discúlpame. Que si lo pensamos, digo que es todo lo contrario siempre. O sea, que... Vamos, yo me alegro muchísimo también cuando veo que algo sale guay y... No sé. Y todos, creo. Pero es que él lo manifiesta. Sí, externo. Sí, sí, sí. Pero que me refiero que... Y tú dices, ahora qué guay, lo ha hecho bien, porque te lo dice con esa cara. Con entusiasmo real. Y eso está muy bien. Porque yo eso no me lo puedo guardar dentro. No se saben. Sí, 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 no, pero lo decía en plan como reflexión de que era cierto. Sí. O sea, que la competitividad como de concurso, que muchas veces se nos olvida que es un concurso. La verdad es que en este grupo está muy bien y no se nota y es maravilloso. Yo creo que eso es fantástico. Ahora bien, manifestarlo de manera así, efusiva y tan maravilloso, es una característica tuya. Eso está muy bien. Está muy bien. Felicidades. Gracias. Capo. Ahora, eso también tiene una cosa de que si no me gusta se me nota muchísimo. ¿Sí? Cuando algo no me está gustando se me nota. Dame un ejemplo. No sé, la cara, se me nota en la cara. Deja la sonrisa así, hace. Sí, pones un poco de cara de pócreas de... Sí. Te gusta y dices, sí, pero... No, 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 si no me gusta te digo no me gusta. Un comentario, por ejemplo. ¿Pero de qué manera? No suele pillar las ironías, nunca. No. Nunca pilla las ironías. Y me enfado muchísimo con la gente porque no pillo nada. O sea, yo creo que tienes que tener un cartelito aquí que me ponga, oye, te estoy haciendo una broma porque no la pillo. Entonces me cabreo y digo, vamos a ver. Y cuando te dicen es broma, ¿enseguida baja el cabreo o no? ¿El qué? Cuando te dicen es broma, baja el cabreo inmediatamente. Sí, me quedo igual porque todavía no he asimilado... ¿Tengo una broma? Claro, luego ya cuando ya llevamos un tiempecillo, que ya vamos bien, pues de puta madre, ¿no? Claro. Pero es como hostia, ¿no? Que me ha molestado y me quedo molesto. Claro. Ahora te voy a hacer una broma. Vale. Es porque eres rubia. Era broma, ¿eh? Ya, ya, ya. Vale, lo chulo que, sabiendo que le cuesta pillar las ironías, los demás tenemos que ir con cuidado, ¿sí? Ya, pero es que... Es que yo soy de broma, serio. Ya lo sé, Jera. Yo con él me molesto un montón. Es verdad, ¿eh? Sí, sí, lo sé. Ya sé, por eso es algo que me molesto que me quedo mirándolo como diciendo. Es que las haces muy bien, tienes que ir con mucho cuidado porque eso es algo que tienes que mejorar. Tienes que saber... Es que me pienso que no va en broma y que va mala. Claro. Te lo juro. ¿Aún ahora? ¿Eh? ¿Aún ahora? Sí, es muy gracioso verlo. O sea, ¿aún todavía te pasa? ¿Aún ahora? ¿Ahora? Vale. Sí, y hay veces que en la habitación me ha pasado, que le hacía alguna broma y se quedaba así y digo, que es broma. Y se sigue quedando así. ¿Cómo? Pero hay personas... Pero me pasa solo con él. Bueno, y antes con Jesús. Claro. Pero, por ejemplo, con Rafa, con Iván, ahí lo sabemos. ¿Qué puedes hacer para cambiar esto? Yo se lo digo, yo le digo, de mí no va a salir nada... Malo. Malo. ¿Qué puedes hacer para intentar mejorar? ¿Tú qué crees? ¿Cómo lo puedes gestionar esto? No sé, yo te prometo que yo intento que no me pase. Pero es que me repate a las tripas. Ya, ya, ya. Entonces, yo que a mí que me repate aquí en el estómago no lo puedo evitar yo por dentro. ¿Sabes? Hay algunos... Y ahora, y solo es esta pregunta y lo dejaremos porque tampoco es plan de... Pero, ¿son algunos temas concretos o puede ser de cualquier cosa? De cualquier cosa. De cualquier cosa, ¿eh? No sé, claro. No sé. Cualquier pego ya es como un... Pero algo en contra tuya. O sea, como que te lo tomas a la defensiva. Cuando te están criticando a lo mejor algo. No, que me critiquen. No. Dale, dale, Gerard. Ya, ya. Por eso es curioso, es extraño, ¿verdad? Es muy gracioso. Es que no sé. Me meto yo siempre, entre ellos dos. Estoy siempre, Hugo, es broma, tranquilos, chicos. Bueno, ya está. Ahí es la que me hace tranquilo, tranquilo, tranquilo. Dame un ejemplo de broma. Es que hay algunas veces que él me hace una broma y yo se la sigo serio. Pero cuando se la sigo serio dice, uh, este no está de broma. ¡Claro! Es que mira, yo como y voy yo con toda la confianza, porque digo, yo ya llevo viviendo con él dos meses. Digo, oye, ahora voy yo con toda la confianza del mundo, no sé qué. Y se queda así. O tú qué quieres que te diga, hijo. Digo, te estoy haciendo una broma, o estás viendo que yo estoy ya, no sé qué, no cuánto ya. Digo, anda, vete con tú. Pero no, claro. Mira, me pongo nervioso al hablarlo. Sí, lo veo, lo veo. Te lo juro. Qué tremendo. No sé, tío. Qué fuerte. Vale, tienes que trabajar en algo que puedas tú buscar la manera en que se te baje el enfado más de golpe, porque no es con maldad en absoluto. Digo, no te pongas nervioso, ¿eh? Ya se ha puesto la cara, ya se ha puesto la cara de... Ah, no, 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 ¿eh? Es que no sé qué me pasa. ¿Cómo era la rita de esto? ¿Cómo era? Pero es la cara de Gerard también. Sí, pero es la misma cara que pones cuando... Tú eres de vacación, Genius. ¿Cómo empieza? ¿You think I'm stupid? Esta, esta es la cara que pones. ¿You think I'm stupid? Porque es como contente, contente. ¿Es esto? ¿You think I'm stupid? Es que sería un poco esto, ¿qué te crees, que soy idiota? Es que no sé, no sé. Imagínate que me dice de broma, te voy a meter con la cantimplora. Imagínate, te voy a dar con la cantimplora. Eso me lo dijo el otro día. No, eso me lo dijiste tú. Me lo dijiste tú primero. ¿Qué me dice? Te voy a dar no sé qué. Aquí. No. Me dio. ¡Pum! Y yo, ¡ah! Y es, no sé qué, no de cuánto. Y al final me levanto. Le dije, ¡ay, perdón! La botella, la botella. No, imagínate que me dice, te voy a dar con la cantimplora. Y entonces yo, en vez de reírme, le sigo la broma. Le digo, pues levántate y dame. O le digo, tú. O le digo, tú. Le digo, tú y cuantos como tú. Y digo, que me estás provocando. Ya la otra. ¡Tanquero! ¡Tanquero! No, pero es tu carácter, tu carácter es así. A ti cuando hay algo de injusticia. Mira, estoy sudando. Ya, ya, ya. Te lo juro de verdad. ¿Te acuerdas cuando hablábamos? ¿Cuándo fue la clase que hablamos que había algo injusto y dijiste, pues yo me levanto de los haters? ¿Os acordáis de contestar a los haters? Esto vas a tener que trabajar muchísimo. Ah, no, pero luego de la gente a mí me... ¿Sí o no? No, porque en clase dijiste, como, ah, bueno. Pues, ¿sabes? Ah, eso de broma, hombre. Ah, vale. ¿No pilláis la broma? No. Y lo dice él. Vale, tienes que buscar una manera de que no puedas sudar tanto. O sea, búscate un, yo qué sé, a lo mejor es físico, pero búscate algo de saltar tres veces y que se te pase. Ponte una goma aquí. Sí. Uy, se va a dejar el brazo. No, se va a dejar. Pero, ¿sabes? O sea, tienes que buscar algún detonante físico que le recuerde a tu cuerpo que eso era una broma. Ya sé que parece complicado, pero te podría ayudar. Date una vuelta. Ah, es broma. Ah. Vale. Inténtalo. ¿Sabes? Ah, es broma. Y te vuelves a sentar. No sé. Haz algo. Salta. Haz una. Ja, 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 ja. Lo que sea. Vale. Pero sácalo. ¿Vale? En ese momento, los demás tranquilos, respiran cuando encuentren lo que quieran hacer. ¿Vale? Algo que te haga cambiar el chip. Claro, siempre lo chulo para cambiar el chip es encontrar algo que te hace feliz. ¿Vale? Más que aquí estáis bastante limitados a las cosas. En general es escuchar la canción o comer chocolate, que ya sigue. Ya. ¿Vale? Y estas cosas, pero tienes que encontrar algo que te pueda ayudar a como, ¿sabes? Es algo que se llama el flow. Tienes que encontrar algo que te ponga en otro estado de ánimo. Yoga flow. ¿Qué es algo? Y esto lo podéis pensar todos, ¿eh? ¿Qué hacéis que cuando lo estáis haciendo no os dais cuenta de que pasa el tiempo? Jugar. ¿Por ejemplo? Reír. Que se pueda. Cuando nos reímos es muy guay. Exacto. Pero no te das cuenta. ¿Qué más? Pero que puedas provocar. Porque claro, reír depende de los demás, Samanta. Sí. Vale. Jugar no depende de los demás. Bailar. 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 Escribir. Escribir. Flavio. Leer. 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 O sea, tienes que encontrar qué es lo que a ti hace que te cambie completamente el chip y que te pase el tiempo. O sea, que haga ya como, se llama flow. Tu momento flow. Y eso te ayudará quizás a parar o por lo menos a distinguir más estos momentos. ¿Sí o no? ¿Te muerde las uñas? Mucho. Ya, ya. Y luego también lo que me pasa es que soy muy nervioso. Y a lo mejor alguien necesita tranquilidad y yo no le puedo dar la tranquilidad que necesita. Entonces puedo resultar agobiante. Y entonces, ¿qué haces en este momento? Cuando tú te das cuenta de que... Tengo que quedarme quieto, pero no puedo. No puedo quedarme quieto. Te tienes que rodear de los zen. Yo también soy muy nerviosa. ¿Podríamos etiquetaros en zens y rápidos? ¿Quién es zen? ¿Quién se considera? Yo no sé lo que soy. No, tú no eres tan... Yo depende del momento del día. Bueno, yo depende. No, sí que es zen, ¿eh? Ana, Ju, Gerard y Flavio. Bueno, por la noche. Bueno, incluso los zen tienes momentos de picos, ¿eh? Pero... No quiero ver cómo está la situación. Vamos a quedar a... Cuando ves que alguien necesita algo que no le puedes dar, ¿tú no le puedes decir ahora mismo soy incapaz de dar esto y me voy? En vez de intentarlo, que a veces es peor. Pero, ¿cómo me veo ahí? No, ya, pero hay otros sitios. ¿Cuándo estáis en la habitación, quieres decir? No sé. Tú ya vas un día, no sé qué, y necesitas tranquilidad, ¿no? Ya me acerco yo y ya llego. Vale. Y dices tú, no, no, ¿por qué necesito tranquilidad? Pues yo no te... Es que... Claro. Dices, pues te la dejo. Cuando tengas ganas de esto, vuelvo y te vas. Pues estás a ver, tampoco estáis en... No, pero es que a lo mejor yo también necesito... O sea, yo también necesito mi rato de tranquilidad porque si no exploto. Claro. Entonces, es como también más rimo a cualquier persona. También por... Venga, a ver si me puedo tranquilizar, ¿no? Vale. Entonces, como que me quedo quieto, pero no puedo. Entonces, vais a buscar ese flow. Os lo digo en serio. Eso es una técnica que funciona muy bien. Ir a buscar aquello que... Es que puede ser cualquier cosa. Dibujar, hacer macrame que no tenéis, pero cualquier cosa. Coger la botella de la mamen y soplar el tubo. Yo qué sé. O sea, puede ser lo que sea que dices, pues mira, no me he dado cuenta y ha pasado una hora. Poneros ahí, escuchar música, lo que sea. Lo que sea, no te muerdas las uñas. No, no, eso es lo que sea. Vale. Morderse las uñas, a ver, está claro que es inevitable en algunos, pero visualmente es feo. Pero bueno, esto ya, una decisión de cada uno. Vale, pero está muy bien. ¿Vas a intentar buscar tu flow? Sí, porque no sé. Bueno, poco a poco, cuando lo encuentres. ¿Alguien sabe cuál sería el flow de este hombre? Porque los demás habéis encontrado el vuestro, pero... El flow. El flow. El flow es aquello que hace que tú pierdas la noción del tiempo. Jugar. ¿A qué? A lo que jugamos a veces. A las escenas. A las categorías. Por ejemplo. A la batidora. ¿Y qué, pero qué puede hacer él solo? Solo. Es la guitarra. A veces te pasas un montón con la guitarra. ¿Ves? Por ejemplo. Bien, ¿no? Bruno, tu flow no sería... Sí, más que tu flow es un desastre para el resto, ¿no? Es como, venga, ya está Bruno con el flow. Eso sí que lo he hecho un poco de menos, pero a veces si me vengo yo aquí solo... Un poco le cajo a un puto loco hasta que me duele y paro. Pero es que esto es flow. El flow me duele. El flow, sí, que cada uno encuentre su flow. Perfecto, seguimos. Maya Len. Ay, no. Perdón, perdón. Sí. Sí, muy bien. Adriana. Muy bien, Adriana. Muy bien, María. A ver, bien. Yo creo que escucho. Creo que... No, creo no. Vale, escucho. Bien. ¿Aporto calma a las situaciones? Me encanta porque todo se hace. Y creo que... No, no crees, no. Bueno, considero... Bien. ...que llevo bien el tema de los ritmos de rápido y lento con la gente. O sea, que eres adaptable. Y sé cómo los tengo calados. Y sé cómo los tengo calados. Tienes la que mejor lo lleva. Los tengo calados. Que lo sepáis. Está muy bien esto, la adaptabilidad. Eso es maravilloso. Eso también es una cosa innata o lo has trabajado? Es que tampoco me había dado cuenta hasta que lo comentaste. No sé, o sea, quiero decir, sí, bueno, pues me adapto a la gente cuando hablamos. También depende del tema o de la situación. Vale, no sé. Fantástico. ¿Qué más hace bien? Siempre que está alguien mal, siempre va a estar ella dando. Están todos como dando consejos súper... Y llega ella y dice, esto, esto y esto. Es así, no es más. Y tú dices, te lo metes en la cabeza y dices, es esto. Y al final te quedas con sus consejos. Es como tú, 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 tú. Vale, porque son consejos que a lo mejor no están basados en tu experiencia, sino en las necesidades del otro. Es que dar consejos así, eso es algo que tendrías que controlar también. Porque estáis dando consejos desde vuestra perspectiva o realidad. Y a veces hay que preguntar primero y luego decir, vale. Creo que por ahí ya es mejor. Es que a mí no es que me moleste, y yo también lo haré, pero me resulta extraño cuando alguien viene a calmarte contándote sus cosas, porque al fin y al cabo a mí me puede servir o no me puede servir. Prefiero que cojas mi cosa y me la hagas ver desde otro punto de vista, pero mi cosa, ¿sabes? Entonces, cuando pasa al contrario, me da mucha rabia. Entonces, intento no hacerlo. Entonces, cojo el problema de alguien y se lo intento ordenar desde mi punto de vista para que lo vea distinto. Es que ni siquiera es de tu punto de vista, lo intentas ordenar. Sí. Yo creo que una cosa que deberíais hacer todos, pues la juventud también juega en vuestra contra en general. Es lo que hablábamos la semana pasada. Cuando alguien te cuenta algo, ay, a mí me pasó también, ¿no? Ese momento ego, que tú no lo haces por ego, ¿eh? Lo haces por ayudar. Pero es mucho más importante escuchar que hablar. ¿Cómo te sientes? ¿Y cómo lo harías? ¿Y qué solución ves? Y dime cosas. O sea, ¿sabes? Es ayudar a que saque el problema y que se desahogue más que decir, tienes que hacerlo así. Así se va a solucionar. Bueno, porque lo digas tú. No ayuda. Lo que haces justamente es poner un montón de barreras a la otra persona que a lo mejor tenía esa necesidad de probarlo y tú le has dicho que no. Ah, vale, pues no lo pruebo. A lo mejor sí. Y esto es algo que os aconsejo a todos. Escuchad antes. Pues eso está muy bien. ¿Puede ser también que por tu trabajo... Sí. Sí. Sí, sí, sí. Es que si no escuchas las ideas de los demás no puedes plasmarlas. No, no, claro. Y en Puli lo trabajábamos un montón. Y luego en... O sea, porque además casi todos los trabajos tenían que ser en grupo siempre, siempre, siempre. Entonces era claro. O morís los dos, ¿sabes? O sea, siempre tenía que ser todo en grupo. Entonces las dinámicas siempre tenían que ser... O sea, tienen que fluir un montón. Entonces también lo aprendes. Y a la hora de presentar las cosas tenía que ser súper... Sí, sí, adaptado al que te va a comprar la idea. Claro. O sea, que está bien. ¿Qué crees que deberías mejorar? Soy súper mandona. Pero, por ejemplo, lo que dice Nia, lo que dice Nia de yo veo algo que me repatea y me tengo que callar y no sé qué, yo lo digo, digo, ¡por Dios! ¿Os queréis estar aquí? Pues esto no, esto no. En los ensayos de Manu, pues igual Manu está a lo suyo y no dice nada. Digo, os queréis callar. Pero lo hace súper bien. Claro, pero eso es, como ya sabemos cómo es tranquila y ha tomado como... Yo ya he tomado el rol de Mari Mandona. No es Mandona, no digas Mandona, a lo mejor es líder o a lo mejor es, ¿sabes? Dirige, yo qué sé. Alguien necesita, en todos los grupos se necesita que haya alguien que más o menos diga, por aquí, pesados, que sus vais por los lados. Llámalo X, pero hay veces que digo cosas y digo, uy, me he pasado. Me encanta, es tan gracioso. Llámalo X. Llámalo X, no sé qué será, pero hay veces que digo... Súper cal y fragilístico. Me gusta esta palabra. No, eso, pero que igual, hay algunas veces que pago algún grito y digo, hostia, igual no he pasado. Igual no debería ser. Bueno, puede ser que a alguien le pueda afectar en algún momento, ¿vale? ¿Qué os pasa? No, no pasa, pero ahora lo vais a decir. Que lo digan. ¿Os hace tanta gracia igual? Vale, yo creo que cuando tú sugieres algo, ¿vale? No es lo mismo que sentenciar, es, bueno, ya, viene ya cargado de algo detrás, no creo que sea... Para mí, a mí nunca me ha sonado agresivo. Vale. Nunca me ha sonado agresivo. Entonces, mejorar a lo mejor el hecho de cogerlo como carrerilla y analizar un poco antes de decirlo siempre, ¿sabes? Básicamente, si no te quieres quedar con ese rol. Eso es una decisión tuya, con ese rol. Ah, vale. Que a veces es como, estoy harta de ser la mamá, ¿no? Sí. Ya. Pero también lo haces, natural. Ya. ¿Sí? Vale, perfecto. Nada ayuda. Ahora sí, May. ¿Qué haces bien? Pues lo que hago bien yo creo que es que intento no molestar nunca. O sea, creo que soy súper respetuosa. Vale. Creo. Bueno, ¿crees o es respetuosa? Sí. Pues eres, entonces. Intento no molestar. ¿Y lo que hago mal? Espérate, espérate, nada más. Ah. Le pasa un poco como a Hugo que cuando alguien hace algo bien o algo chulo pasa, es como que se alegra 500.000 millones de veces más que tú y que nadie. Es como persona, sí. Entonces, como que dices, ay, es como, ¿qué, motivadora? Me emociono, sí, me emociono. Está como muy enamorada de la gente. Ayer le enseñé la maqueta que me hizo Nacho y casi salta por lo ahí. Es que es muy guay. Y yo voy a dejar la habitación gritando, me gusta tanto la canción de Flavio que voy a explotar. Pero eso es maravilloso. Voy a llorar, voy a llorar. Es que está muy guay. Es que yo creo que las personas entusiastas al final no, conseguiremos que el mundo funcione porque es que si no, sí, sí, me parece. Sí, se enamora mucho de la gente, mola muchísimo. Está como enamorada de todos y no sé cómo explicarlo, pero es súper bueno. Y es muy sana. Sí, sí. ¿Cómo gestionas tú el enamoramiento cuando a veces puede pasar que esa persona no es exactamente como, ¿sabes lo que quiero decirte? Es como guau y al final es como, ah. Todo lo que les quiero les odio y lo saben. Vale, o sea que estás bien llorada. Yo soy entusiasta para las dos cosas. Lo que pasa es que el estado natural es amarles. Vale. Y me encanta decirles las cosas bonitas. Es que es lo que quiero. Pero cuando me tocan el ligo, tengo muy poca paciencia. De hecho, te agradezco mucho el ejercicio que hiciste de decirse cosas bonitas porque es un ejercicio que iba a hacer yo. Perdón. Todos los cariñitos. Pero está muy bien, me buscaré otro. Vale. No, pero es maravilloso. Yo creo que a las personas hay que decirles mucho más lo que hacen bien que lo que hacen mal. Porque lo que hacemos mal ya lo sabemos, más o menos. ¿Vale? Sí que hay que, de vez en cuando, si te afecta mucho, lo puedes decir. Pero no nos decimos las cosas buenas. No nos hacemos cumplidos. Me gusta esto. Y los demás, además, tenemos que aprender a agradecer el cumplido. Dejar de justificarlo. Me encanta, lo has hecho muy bien, ¿no? Pero me encanta tu jersey. Bueno, pues mira, es muy viejo. Es que me da igual que sea, viejo. Me gusta tu jersey. Gracias. Es que bien lo has hecho. Ya, pero desafío. Bueno, deja de justificar. Cada vez que os justificáis de algo bueno que os dice alguien, vuestra autoestima hace puh. En cambio, si aceptáis el cumplido, ¿vale? Damos por hecho que lo que dicen los demás es verdad. Porque es verdad. No tienen por qué decirlo. Nadie nos tiene que hacer la pelota. Nuestra autoestima hace clac. Así que todo lo bonito es... Ay, gracias. Y me lo cojo, me lo cojo para mí. Y voy subiendo. ¿De acuerdo? Yo lo intenté, pero... ¿En qué sentido? En que cuando les decía cosas o algo a todos, decían que no. Y yo, acepta la opinión de tus compañeros, porque también tenemos criterio musical. En plan, que somos gente con una opinión valiosa, un poco más a coña, pero lo hacía. No, no, pero es que es valiosa. Y nadie se lo creía. ¿Y has dejado de hacerlo? Y me quedó. No, mal, vuelve a hacerlo. Bru, no vuelve a hacerlo. No, no, en serio, no lo dejéis de hacer, porque tú tienes que seguir a la lucha de que ellos acepten. Ninguna opinión... O sea, cuando tú no aceptas un cumplido, le estás diciendo a la persona que te ha hecho cumplido que su opinión no vale una mierda. ¿Veis? Pero es que tú lo hacías de forma un poco aleatoria. No. No, Maida, igual cómo lo haga. Cuando te hacen un regalo, cuando te hacen un regalo, te digo, oye, te he regalado esto. Ah, sí, ¿por qué me lo regalas? Es como, ay, un regalo, qué guay, ¿no? No preguntas ni por qué y en qué momento, lo típico, y qué has hecho tú para que yo me merezca este regalo, ¿no? No, aceptas el regalo, lo abres y te lo quedas. Luego lo tiras si quieres. Pero en el momento lo aceptas. Pero es una falta de respeto, básicamente. Y sobre todo que esa persona tiene criterio, punto. Me acuerdo una vez, esto es eso, me acuerdo una chica que me decía, es que a mí solo me dicen que soy guapa los chicos feos. Digo, bueno, es que los chicos feos tienen criterio, no tienen nada que ver. Oh, eh. No, pero ¿entendéis lo que quiero decir? Es que no tiene que ver una cosa con la otra. Madre mía. Porque solo, ya, pero bueno, ¿solo vale el criterio de la persona que sabe de música? No. A lo mejor yo no sé de música y yo os digo una opinión y es valiosa porque es la mía. Claro. ¿Entendéis? Sí. Así que aceptamiento de cumplidos, check. ¿Qué más? ¿Qué tienes que mejorar? ¿Qué crees tú? Que no tengo paciencia con la convivencia. Me pongo muy nerviosa. Es que es muy difícil. Es que no. Es que es muy difícil. Y cuando veo a alguien que pasa por delante de alguien para cogerse la comida, digo, me cago en la hostia. O cuando veo, todas las cosas me ponen nerviosa. Los tres litros de colonia que se echan. Muchas cosas que son cosas mías, son mis cosas, pero como no las aguanto, pues me pongo muy nerviosa. Y lo dices. Y lo digo, pero como tengo esta voz, tampoco suena más mal. No, no. Tienes una gran suerte en esto. También es lo malo que no me hacen ni puñetero caso. También es malo. Si fuese Flavio sería... Pero con las cosas así me pongo muy nerviosa. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que a lo mejor nunca habéis hecho, y yo recomiendo que lo hagáis, ahora que sois menos, es más fácil. Cuando sois muchos, muchos, es complicado. ¿Habrá que sois menos? Yo os doy estos deberes, si os apetece hacerlos, es vamos a marcar las cosas de convivencia que podemos evitar para molestar a los demás. Pero hay cosas básicas que se saben. No, no es por hecho que se saben. Sí, sí, sí. Como por ejemplo... Como cagar en la tapa del váter. Hacer cacao. De pecar. Me pongo nerviosa con ese tema porque eso me parece una guarrada en tu área. Pero como no lo son, ¿por qué no hacéis una lista de las cosas que os parecen obvias y todo el mundo se compromete a hacerlas? ¿Sabes lo que pasa, niña? Que cada uno viene de su padre y de su madre y cada uno... Ya, 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 pero esto es así. No, 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 es así. Vienen de su padre y de su madre, no de la selva. Bueno. Claro. Eso de ayer... Eso no lo sabes. Hay cosas que son muy difíciles de hacer. ¿Cómo por ejemplo? Lo que pasó ayer... De pecar. No, de cagar ya estamos, ya estamos. Vale, de cagar en la tapa del váter. Pero igual de feo... Es que es muy fuerte eso. Pero se limpia. Que flipa. Vale, puede pasar. A un momento explotan las cosas y bueno, es lo que hay. Lo que es, si os explotan las cosas, mirad. Igual de feo es eso que dejar a alguien sin comida. Por ejemplo, pero esto yo ya lo comenté, ¿os acordáis? En la clase de... Y además me gustaría hacer un repaso de la clase de protocolo de esto, que durante unas semanas funcionó y ahora ya estáis otra vez pasándose. La convivencia hace que yo creo que hemos llegado a un punto donde habéis dejado de hacer esfuerzos por convivir bien. ¿No? Bocas abiertas. ¿No? Yo lo de Hugo ya lo doy como caso perdido, pero me ha prometido que nunca más fuera de aquí lamerá los cuchillos. Claro, vamos a ver si yo me voy a un reto. ¿Sabes lo que pasa? Ya, pero ¿sabes? Una cosa que pensaba yo hoy es... Vale, estáis en vuestra casa. Pero igualmente, os lo ha dicho mucha gente, que sois unos referentes, ¿vale? La gente os ve. Entonces, sí que vale, es verdad, vuestras opiniones, hay que ir con cuidado a veces con lo que decís, cómo lo decís, etcétera, porque bueno, sois unos referentes. A nivel educativo, también. Entonces hay cosas que si se pueden evitar, ¿no? Como por ejemplo esto, no lo hemos visto el resto, ¿no? Pero si se pueden evitar, es mejor. Es necesidad. Como una cuestión de cojo miel, me la como y vuelvo a poner la cuchara en el pote. Higiénicamente, es regulín, regulín. O sea, ¿qué haces con la cucharilla? ¿La tira? No, la coges, la comes, si quieres más, te coges en un pote, te pones tus dos cucharones y dejas ese, a lo mejor, para el miel y te coges tu cucharita para ti. O sea, yo creo que a lo mejor, hoy no creo, no, nos da tiempo, tenemos un montón de horas juntos, tú de ahí, ¿eh? Tenemos mucho. Pero podemos, o no, depende, si os gusta, no, menos, es lo que hay. ¿Podríamos hacer una lista de las cosas que creéis que se deben mejorar y comprometernos todos a que esto funcione? ¿Vale? Vamos a pensarlo y acabamos con vosotros, si queréis lo hacemos o como vosotros queráis, lo hacéis vosotros y lo repasamos juntos. ¿Vale? Bocas abiertas, pedos, rots en la mesa. O sea, pero eso a mí no me molesta nada. Sí, pero la boca abierta es mala. A ti no te molesta porque lo haces tú, ¿me entiendes? Pero, ¿por qué? Es que a mí lo que me molesta son las cosas de, voy a dejar aquí este plato y no lo voy a limpiar, total, lo va a limpiar alguien por mí. Eso no se puede... Ya lo sé, pero para ti es esto, pero a mí uno coma con la boca abierta y me la chufla. Pero porque tú comes con la boca abierta y te la chufla, pero esto no es justo tampoco. Hay personas que ver a una persona masticar, ves todo lo que está masticando, o los ruidos que puede hacer, le puede molestar. Y mucho. Yo, de hecho, soy de aquellas que no voy al cine para no oír masticar a los demás. No puedo. No puedo. Pues eso es un poco pitimini porque... No es pitimini, no juzgues como soy, cada uno es como es. A mí me molesta la gente que hace ruido masticando. Y vosotros ibais micros, amigos. ¡Oh, es verdad! Que se simplifica. O sea, si os oye con la boca cerrada, no te digo yo con la boca abierta. Aparte ya no es el ruido, es estoy viendo el proceso de masticación con la saliva y cómo se están... Hombre, elegante, bonito, no es. Estamos de acuerdo. Entonces es una cuestión también de mínimo de respeto para los demás. Tú no sabes quién tienes delante. Estamos en lo mismo. Tus normas son las buenas y las de los demás no, no. No me parece comparable. Bueno. Pero si alguien aquí tiene que ser que le molestara... O no sacar el lavavajillas, manchar la taza del váter de caca que alguien... Eso me parece de lo más grave del mundo. No me parece comparable. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos normas que solo te parecen buenas a ti? No, no. Si alguien quiere que yo coma con la boca cerrada, yo como con la boca cerrada. Yo quiero que comas con la boca cerrada. No, pero tú no vives aquí. Ya, pero yo te veo cada mediodía. No, no, no. Bueno, como tú quieras. ¿Tú irías a comer a un restaurante con gente importante y comerías con la boca abierta? No. Entonces, ¿por qué lo hacemos aquí? Porque estoy aquí 24 horas. Ya, pero aquí estáis practicando para lo que vale fuera. Pues si voy a un restaurante y ya lo he tenido que hacer. Oh, no. Cuando voy a casa de mis flogos es como con la boca cerrada. ¿Sabes lo que os digo? No, no, es verdad. Depende del sitio, ¿eh? Yo tengo muy mala forma de comer. Pero cuando voy a un sitio serio, yo me pongo serio. Yo no hago nada. Vale, vale. Perfecto, si vosotros confiáis en que esto lo vais a poder hacer, me parece bien. Yo lo que creo es que son cosas que hay que practicar, porque cuando estás sin confianza, o sea, una cosa es que vais a un sitio, pero un día estás sin confianza con aquella persona y haces esto, pues tu reputación puede bajar, lo siento. Forma parte del saber vestir, del saber estar, de la comunicación, de comportarse con los demás, del respeto. O sea, ver la comida en la boca ajena no me parece algo que sea maravilloso. O sea, creo que es una falta de respeto hacia los demás. Es como hablar con la boca llena, no se entiende. O poner los pies en la mesa. Sí, que cuando se come con la boca abierta no te estás dando cuenta de que comes con la boca abierta porque ya estás acostumbrado. A menos que tengas un problema de respiración. Claro. Entonces, si vas a un restaurante, vas a seguir abriendo la boca porque no te das cuenta realmente. Es que para mí es una cuestión de práctica. Algo que te sale natural si estás acostumbrado a hacer. Mira, todo lo que os enseñamos aquí os puede parecer útil o no, pero son cosas que se han trabajado porque fuera las vais a necesitar. Y lo tenemos porque llevamos tres ediciones viendo que esto es así. Y cuando se sale, se dice, ah, perdón, ya, haberlo practicado antes. Vale. Entonces, no es una cuestión de pitimini o no, porque yo muy pitimini no lo soy. Lo que hay es que sé cómo funcionan las normas. Y es que como con la boca cerrada, como con la boca cerrada, pero cuando vaya a mi casa volveré a comer con la boca abierta. Porque a mí me encanta comer y como mucho más a gusto así y es mi momento favorito de la vida, comer. Vale. Entonces, comeré con la boca abierta. Haz lo que quieras, May. Y luego, si voy a un sitio pitimini, pues ya cerraré. Es que no es pitimini, es que cuando vayas a algún sitio con otras personas. No es pitimini. Es que no es pitimini. ¿No os penséis que hay que...? O sea, si tú te vas a comer con gente que no sea pitimini, no puedes lamer los cuchillos. Es que no tiene que ser porque sea el restaurante el qué. Tienes que ir a comer con un productor o con lo que sea, aunque sea en un restaurante de menú. Hay cosas que no sea... ¿Verdad que no irías a coger lo de la otra persona en el plato? Sea donde sea. Es que hay unas normas de higiene y de respeto en cuanto a la comida. O sea, no es por nada, no es por tocar las narices. ¿Verdad que no le irías a la otra vez? Sea pitimini o no. O sea, esto lo puedes hacer con tu padre o tu madre, si quieres. Entonces... Nuestros padres, por lo menos los míos, no me dejan hacer eso. Bueno, ahí es lo que te digo. Cada uno es de su padre y su madre. Es una cuestión de... Y no es... Desde chico. No es juicio. Es que son las normas sociales. Como el decir, hola, gracias a Dios, por favor. O sea, para mí es el mismo tipo de respeto. Saludar a alguien que no meterle el dedo en el plato. O no lamer los cuchillos delante. O que no se vea todo el sistema de masticación. O como porque... A menos que estés en otra cultura. Hay gente que eructa. Hay otras culturas donde el eructo es natural. Además, es signo de que viene comido. En la nuestra, en la occidental, no. Bueno, pero podemos... Podríamos evolucionar, ¿no? Hacemos un poco de... Pues depende. Es un consejo. Haz lo que quieras. Es solo un consejo. ¿Qué tienes que mejorar a nivel de comunicación? Pues eso, que me ponen muy nerviosa y lo digo. Y lo dices. Y luego me siento culpable. Y digo, les he llamado cochinos y me siento mal. Porque no les quiero llamar cochinos. Pero es que a veces son un poco cochinos. Y yo llevo cinco años trabajando limpiando. Entonces es como que me fastidia mucho. Claro. Mucho. Yo lo que haría solo, May, es... Volver a... Para no ponerte nerviosa, es tener claro qué es lo que realmente es inaceptable y qué es lo que a ti te molesta a ti. ¿Vale? Y que no es compartido. Y a partir de ahí intentar rebajar o no ver o hacer. Porque lo que no se puede es imponer la manera de vivir. Sois demasiados. Claro, sí, sí, yo lo sé. También que yo me independice pronto y he vivido siempre a mi bola. Claro, que eso también. He vivido muy a mi bola. Siempre. Esto, un mes y medio estamos otra vez igual, ¿eh? O sea que... Pero ahora mismo es un aprendizaje muy importante. Sí, sí, sí. Estoy muy contenta. Se te nota. Se te ve un feliz, nena. Yo creo que lo de la limpieza no puedo, de verdad. Eso me pone muy... Pero eso es objetivo, yo creo. Sí, o sea, por ejemplo, Colonia, yo creo que es tuyo y es subjetivo. Es que se echan tres litros de Colonia. No es verdad. Tuyo para ti. ¿Tres no? ¿Qué? ¿No es verdad? Echamos dos. A ver, sí, sí es verdad, pero esto a cada uno lo muestra. Pero esto a cada uno, o sea, yo creo que es a cada uno. Yo sé que os recomiendo de que estamos en convivencia y que no hace falta... Otra de las cosas que digo muchas veces en cuanto a la convivencia, por ejemplo, en empresas, es no os echéis demasiado perfume. O sea, que hay un montón de pequeñas normas. O sea, para mí echarse demasiado perfume es invadir el espacio ajeno. ¿Por qué te tengo yo que oler? ¿Tanto? O sea, que huelas bien, me parece que tanto no es necesario. ¿Pero a tres kilómetros? No, por eso te lo digo. A mí me parece... ¿Cómo? Tanto nos echamos. ¿Excepto Jujiti? ¿Quién es Jujiti? Yo. Ay, Jujiti. Jujiti. Yo el otro día hice un sondeo, que nos lo hice en plan, ¿cuántas botellas de Colonia gastáis al año? Me dijeron dos y me pareció una barbaridad. Yo lo que creo es que aquí no necesitáis echaros tanto porque como no salís al exterior, el perfume no se evapora. A mí se me acaba los dos meses. Es que tengo varios. Es que te echas un montón. Se echan Colonia para irse a dormir. A ver, la Colonia... Entonces, claro, yo entro a la habitación y así... Yo también, pero es un chus. Tía, muchos... Pero claro, estáis ahí muchos, sois muchos, nosotros somos dos. Es horrible. Para hacer deporte, yo creo que para hacer deporte y para irte a dormir no te chaco. Me encanta. Lo que es importante es que cada uno se eche Colonia para lo que quiera. Ahora bien, que se eche de manera moderada. Flush, flush. Ya, no hace falta... No es necesario porque estamos en un espacio cerrado. ¿Vale? Leñe y porque vale una pasta. Pero eso es el problema de cada uno. Ya, ya, pero quiero decir, yo también lo hago por eso porque es como... Tiene que durar todo el año. A ver, pero hay perfumes y perfumes. Yo por ejemplo, a dormir no me pongo el perfume que me pongo por la mañana, me pongo el olor suavecito para irme a dormir. Si me echo perfume para ir a dormir, vamos, morimos todos. Claro, por eso digo, pero para mí es una cuestión de que todos vayamos moderándolo todo. Acabamos con Eva y si queréis ponemos a hacer las normas. O sea, que os las vais a pasar por ahí, porque ya... No. Gracias. Las van a pasar. Muchísimas gracias. Yo cuento contigo. Delegada de clase, lo era. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Yo sé que son mis cosas. Por eso digo, te callas. Pero a veces no me callas. No. Yo lo que le decía, lo de la Colonia me parece que es subjetivo, pero lo del lavaplatos es subjetivo. O sea, eso tiene que ser así. Hay que... Esto, ahora vamos a hacerlas. Eva. ¿Qué es lo que haces bien? Yo he puesto que me interesa lo que me dice la gente de verdad. O sea, de verdad que me interesa. Cuando me cuentan algo, me interesa de verdad. Y te implicas. Vale, perfecto. ¿Y cuando te cuentan algo que no te interesa? Es que yo creo que me interesa... ¿Cómo todo dormir? No. Yo creo que me interesa todo. No sé. Vale, de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí. Sí, Eva siempre te hace mucho caso. ¿Te hace mucho caso? Bien. Dime, Gerard. No, he dicho que sí. Solo. Que hay veces que estoy hablando y cuando ya... ¿Cómo? ¿Qué hubieras podido hacer para que yo te hubiera hecho caso antes que a Mai? Físicamente. Claro. Ya. 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 No, pero... Pero es una tontería, pero es así. Cuando tú ves a alguien que hace esto, es que quiere hablar. Sí. ¿Está? Bueno, pero me has pillado y no me he movido. Ha sido la entonación. He dicho, sí. Que lo hago mucho. Eso lo hace. Pues se lo hace, lo hablamos la otra vez. Bueno, pero que es verdad que hay veces que yo estoy hablando y cuando ya me deja de escuchar todo el mundo, solamente se queda escuchándome Eva. Ha sonado tan triste esto. Sí. Pobre Gerard. Sí, exacto. Sí. Oh, my own. Bueno, pero no pasa nada. Igual nadie me quiere. Pero no pasa nada. Vale. Perfecto. Eso está muy bien. ¿Qué más hace comunicativamente que es positivo? Te sigue mucho el rollo. ¿En qué sentido? En plan de si tú estás jugueteando, ella también juguetea contigo. Te ríes mucho, es muy risueño. Ojo. Como un gato. A ver, ¿no me habéis entendido la expresión? No, no, yo personalmente no. Dale. Pero no es broma. No te enfades, no te enfades. No te enfades. Eso es verdad. Yo sí lo entiendo. ¿Qué? Eso es verdad. Te ríen, te ríen, te ríen, te ríen. Un momento, Andrea. ¿Aquí de dónde? No, bueno, que hay muy risueñas y muy trabajadoras. Muy riqueña. Muy riqueña. Como la amiga de Sincha. Perfecto. ¿Qué más, qué más, chicos? Con la alarma. Labio. De Eva. Sí, que te sigue el rollo. Te sigue el rollo, ¿eh? Sí. Es muy cariñosa. Súper cariñosa. Está muy bien. Enfabagosa. Demasiado cariñosa. ¡Hala! Y ha salido a Samantha. A Samantha le encanta que yo sea cariñosa, que no te mienta. Y ahora encima, a la mitad. Vaya tirada. ¿No te gusta que sea cariñosa? Sí, sí. Pero... No, que a mí me gusta. Yo no soy tan cariñosa. Pero eso no tiene por qué. Es igual, Carlos, ¿cómo es? Que me parece muy bien. Si vienen a abrazarme, vale. Pero que no esperen tampoco. Que los abracen yo, ¿no? Y tú lo puedes decir bien seguro. Sé que hay claro. Seguro. Dale, dale, dale. Dale una vuelta. Dale una vuelta, Sam. No, no, no. Es que está muy... No, no. Y tiene todo el derecho. Es súper legítimo, ¿eh? A mí me gusta que sean cariñosos conmigo. Y yo soy cariñosa, ¿eh? Pero a mi manera. Pero que corra. Que tú eres cariñosa. Que soy cariñosa. Pero no es... No, yo quiero, yo quiero. Adiós. El capa de papa. Vale, perfecto. Porque eso tú lo haces. ¿El qué? Hola. Bonita que eres guapa. Te quiero, adiós. Pero Sam, te piden que lo haga también. Bueno, pero eso está bien. Y tú también. Tienes esporádicos momentos de... Pero tú... Pero me quedo. Te quiero, él es. Se pega. Koala style. Yo no solo abrazo mucho. Pero cuando abraza, abraza de verdad. Exacto. Es muy lento. Y es como... Te estás preparando porque está viniendo a abrazarte. Sí. Y Eva es... Te quiero, adiós. Y me gusta, ¿eh? Pero súper diferente. Es como... Y después llega... Pero si te gusta, entonces me dices... Yo no soy igual. No pasa nada. Pero yo no lo hago. Así. Lo hago, a lo mejor digo... Voy a abrazar a alguien. A ver quién viene. A ver, tú. Es que yo no sé hablar muy bien, por ejemplo. No, así que lo has hecho muy bien, ¿ves? Lo has mejorado. Es decir, me gusta mucho que me abracen. Yo no me expreso de la misma manera y ya está. Y no pasa nada. Estoy contenta. Estoy pensando un montón. Sí. No, no, lo sé, lo sé. Lo veo, lo veo. Está súper bien. ¿Qué deberemos mejorar? Lo de ser... Una cosa. Perdona. Lo de ser cariñosa. Yo no estoy siendo tan cariñosa aquí. ¿Cómo? Ah, eres más. Yo soy un chicle. Te lo juro, estoy todo el día encima de la gente. Tranquilos con las reacciones, ¿vale? Por favor. Es que, de verdad, me ha traído muchos problemas, sobre todo con las chicas. Porque... ¿Por qué? Porque yo tengo un grupo de amigos. Entonces, me ha traído muchos problemas de que mucha gente se ha confundido y es como... Y he estado todo el día, mira, no sé qué, encima de la gente. Porque yo, de verdad, que estoy siempre... Lo necesito. Tengo como algo dentro que me dice que tengo que... ¿Necesitas contacto físico? Necesito contacto todo el rato. Necesito estar así. Necesito hacer esto todo el rato, de verdad. Tocar a la gente, no sé por qué. Un perrillo. Mi padre es igual que yo. Está todo el día. Bueno, hay gente que necesita contacto físico, está muy bien. Muy grande. Pero claro, yo supongo que las otras, en plan, la buscona esta... Sí. Intentando quitarme al... Y aquí hay mucha gente. Qué pena la inseguridad que tenemos con las personas. Es que ahí estamos en lo de siempre. En lo de siempre. Aquí hay mucha gente que recibe de puta madre, pero hay otra gente que no recibe nada bien. Y que lo noto y que me incomoda. Entonces, mi nivel de abrazar así... Pero tienes que pensar que no es contra ti, ¿eh? Lo sé. Vale, ok. Que es una cuestión de que cada uno... Hay gente que es más así como tú, como más felina a lo mejor. Y hay gente que es más cactusillo y ya está. Yo soy un perrete. Por eso te lo digo. Mientras tú no te lo tomes mal, que entiendas que cada uno tiene las necesidades que tiene y a ti no te afecta. Ya, pero Messi... Yo le doy un abrazo a Nia y es como... A Nia, sí y tal. A Nia no le importa. Le doy un abrazo a Gerard y es como... Le estoy poniendo incómodo. Le estoy poniendo incómodo. Eva, relájate, relájate, relájate. Pero a mí me encanta que me den abrazo. Ya lo sé, pero... Es que no te pueden contestar de la manera... O sea, no te pueden responder de la manera que tú quieres. Es lo único, claro. Pero, por ejemplo, como mi grupo de amigos... Estoy acostumbrada, de verdad, mi grupo de amigos es igual que yo. Está todo el día. O sea, te sientas y hacen así. Yo hago eso muy... Y mola mucho. Ya. Bueno, y la primera semana ellos lo hacían. Todos. También estaba Rafa. Pero casi todos lo hacían. Estábamos... No sé si... Porque yo me acuerdo de una imagen de verme al espejo y mirar que estábamos todos unos así encima de otros. Después ya Noemí nos empezó a llamar la atención con la manera de sentarnos y ya... Es que, ¿sabes lo que pasa? Que estamos otra vez con lo que son un poco el respeto que tú muestras visual. Lo que hemos estado diciendo. Si una persona viene a dar una clase y tú estás espachurrado, aunque tú tengas mucho interés, lo que percibe la otra persona físicamente, porque ya os lo he explicado en esta clase, 55% de la opinión que se hacen los demás de ti es solo por tu cuerpo, como es y como lo usas. Entonces, claro, si yo vengo a dar una clase y os debo ir a la clase así, no, lo que yo digo es súper interesante. A un momento podéis pensar que esta ha venido aquí, pero le patea mucho venir a dar clase. Claro, si yo vengo a dar clase y todos estáis así, yo como profesora que vengo a hacer un esfuerzo, aquí a daros clase, puedo pensar que os importa la mierda. Entonces, Noemí hizo muy bien en rectificar, pues no hubiera hecho lo que lo he hecho yo. Así que, y es como en el sofá. Entonces, yo no creo que sea una cuestión de que es que creo que en clase no se puede hacer esto. Es como cuando Gerard y Jan estaban todo el rato con las manos. Ya, basta. En clase se está para lo que se está. Y de hecho, la clase de la semana pasada estabais los dos ahí y dije, no es igual, no pasa nada. Porque estabais tú y Hugo que parecíais como un nudo. Digo, ¿a quién le hablo? ¿Al nudo o a un individuo? Yo estoy así siempre. Lo sé, lo sé. Entonces, lo que vas a tener que aprender a hacer es a canalizar los momentos en el que puedes estar tocando y achuchando a tus personas. Ya. Claro. Llevo intentando. Lo sé, lo sé, y lo estás haciendo muy bien. La verdad es que la evolución es muy positiva. Gracias. De nada. ¿Algo que pensáis que debe mejorar, Eva, en cuanto a la comunidad? Yo he puesto muchas cosas. No, creo que sean tantas. He puesto algo que ya todos sabéis, que es no hacerme tanto la protagonista. ¿Verdad, Samantha? Porque parece, o sea, sí. ¿Ah, sí? ¿En qué sé? ¿Cuándo? ¿En cómo? ¿Cómo? Cuéntame. Pues es algo que me pasa desde que soy muy pequeña. Me hago mucho a la protagonista y es algo que me crea mucha inseguridad. Bueno, por eso te haces la protagonista. Estoy todo el rato pensando en no hacerlo. Y me... ¿Pero es hacerse la protagonista o es porque es tu carácter? ¿Qué os pasa? ¿Qué os voy a ir descojonando? Es muy difícil no oírte. Ay, perdón. Aunque lo hagas en silencio. Estás riendo. Es que me muevo. Ya, me imagino, porque la cara que pones es de... Es que es muy personaje. Es que tú te puedes creer que me pueda decir estas cosas. ¿Qué te ha dicho? Soy una personaje. Es que es un poquito personaje, pero todos sois personajes. No pasa, no es malo. Si no, no estaríamos aquí. Exacto, tal cual. Muy bien, ahí está. O sea, ¿qué es lo negativo de hacerse el protagonista? ¿Tú qué crees? No sé, el narcisismo, el ego-tentismo. ¿Vosotros notáis que es así? A ver, vamos, es que vamos a... Es que yo creo que no es para tanto, ¿eh? Yo creo que... A ver, chicos, hablad vosotros que la conocéis. Es muy peliculera, pero todos somos muy peliculeros. Es que yo creo que no es eso. Lo que pasa es que hay veces que se siente insegura porque... Yo lo he escuchado. Que hay veces que ha dicho, es que como soy la pequeña, no eres la pequeña. Eres pequeña por meses. Eso no... Y algunos por años, pero no se nota. Y yo lo que noto es que estamos todos igual. Sí, yo desde fuera yo no lo he visto, por ejemplo. Yo no creo que sea por ego que se haga la que quiere ser protagonista. No. No, simplemente ella lo hace inconsciente porque a lo mejor sí que es verdad que necesita... Como ella es tan cariñosa y le gusta estar tanto encima, a lo mejor pretende o espera sin darse cuenta que todo el mundo como que vaya a ella igual. Yo no creo que sea que quiera hacerse la protagonista. Y no tienes que estar pensando en eso. En absoluto. Es que creo que es una pérdida de energía muy bestia. De verdad te lo digo. Yo creo que aquí tienes que mejorar ciertas cosas de comunicación, pero esto forma parte de quién eres. O sea, hay personas que son más, como decía Samantha, de histriónicas, ¿no? Y personas que no, hay personas que son rápidas, personas que son... Pero histriónico no en el mal sentido, ¿eh? Sí, pero... Toda mi vida me lo han dicho, ¿sabes? Ya. Y me lo han dicho a mal. Mi madre me repetía siempre. Ay, siempre en las comitas familiares está la niña, que no sé qué, que no sé cuánto. Ay, que sí canta, ay, que sí baila la niña, que sí está todo el rato haciendo gestos, no sé qué, no sé cuánto. Es que si llamas la atención, llamas la atención. Mira, te diré una cosa, Eva. Mira, yo creo que hay un momento en la vida que hay que aceptar como uno es. Y si tú eres así, eres así pese a quien le pierde. Mientras no le faltes el respeto a nadie, ni te impongas sobre los demás, creo que es ese momento. Solo el tomar conciencia a veces de que, uy, quizás me estoy pasando, está bien. Las personas que somos así, porque en este sentido, y ya sé que Samantha se va a burlar de mí, porque siempre digo, chicos, yo me paso lo mismo. A un momento dado, y esto te lo digo por experiencia, tienes que asumir que esto es lo que hay. Yo me acuerdo, a mí siempre me decían, te ríes demasiado fuerte. Toda la vida, te ríes demasiado fuerte, te ríes demasiado fuerte. Y entonces toda la vida, y este me dice, pues sí, me río demasiado fuerte. Claro, yo ya tengo mucha más edad que vosotros, entonces hay un momento que te viene la aceptación. Acepta, eres así, y esto es lo que hay. Y si no, como has dicho tú, no estarías aquí. O sea, tú no lo haces por maldad, por ocupar el lugar de otro, por estrujar y ser tú la primera. Lo haces porque es instintivo y eres tú. Así que, si no les gusta... Luego ya iremos a terapia, que se nos quiten las inseguridades, no pasa nada. No, pero yo no creo que haga falta terapia para inseguridades. Yo creo que en algún momento es aceptar la realidad como es. Es como ya, luego quería hacer un ejercicio del físico, la aceptación del físico, pero lo haremos otro día. Es lo que hay. O sea, la risa es la que hay, la voz es la que hay, ¿no? Es lo que hay. Entonces, si molesta a los demás o vemos que puede ser contraproducente, saber controlarlo. Es como lo de la imagen. ¿Os acordáis que os decía, tú no puedes cambiar si das esta apariencia, ¿no? Como decíamos, pobre Sam, que da esta sensación siempre, a lo mejor, quizás como un poco de arrogancia. Bueno, lo que puedes hacer es, no puedes cambiar esto, pero lo que puedes es aceptar que esto es así y cuando los demás te digan, no tomártelo a mal. O sea, vas a gestionar el cómo recibes la crítica ajena. O sea, ostras, es que siempre estás llamando, sí, chica, desde pequeña. Mi madre me lo ha dicho toda la vida. Ya, pero... Ya, pero no, tienes que empezar a aceptarlo. Cambiar sería cambiarte a ti, ¿verdad? Y no va a cambiar. Y sería una pena. Muy divertida. Y además explotarás así. Explotarás. Otra cosa que me dijeron una vez, que también estuve muchos años aguantando, es nunca podrás dar ponencias o formación porque eres demasiado graciosa. La gente no te tomará en serio. Y durante muchos años es, yo iba con mi traje de chaqueta, con todo mi esto, buenos días, os vengo a dar una vez que me salía. Y me salía el payaso interno en plan, haz cosas así. Y al final es mentira. Entonces un día exploté y dije, tomar por saco. Y me dice, ¿qué? Monologuista. Exacto. Pero dije, no es un defecto, es una virtud. Eso me hace distinta. Eso es muy divertido. Es que es verdad. Es que es diferente. Eso me hace diferente de todas las que van de serias. Que hablan de protocolo, pitiminí, que no sé qué. Pues yo voy así, porque yo soy así. Y punto. Y ese punto diferencial. Poco a poco. ¿Qué más? Ya está, ¿no? Eh... Tengo mucho miedo al ridículo. Aquí. Y es algo que yo no tenía afuera. Bueno, es que hay cámaras en las cuatro... Las cámaras no. ¿De ellos? ¿Entre nosotras? Porque te han dicho algo. No es una cosa comunicativa. Es que es curioso, Eva, porque no es algo comunicativo. ¿Vosotros habéis notado este miedo que ella tiene? ¿Sí, Hugo? Lo siento. No. O sea, es que no me pasaba afuera. Y cuando estamos en grupo, sobre todo estas dos últimas semanas, estamos en grupo y digo muchas cosas. Y al momento en el que las digo, me quedo pensando y digo, ¿por qué has dicho eso? Que, o sea, ¿qué haces? Que tú no eres así. Estás haciéndote la tonta que estás intentando hacer. No lo sé. Pero tengo mucho miedo al ridículo aquí y nunca me había pasado eso. ¿Qué es lo peor que puede pasar si haces el ridículo? Pues no sé, me está creando una inseguridad de tres padres de collons. Sí, eso sí. Pero si hicieses el ridículo, o sea, ¿qué significa hacer el ridículo? Va, empecemos por eso. Con ellos, comunicativamente. Suelo hacer muchas cosas en plan, muchas cosas en plan, así, haciéndome la graciosa, que no hacen puta gracia. Y es como... Y me quedo como, mierda. ¿Sabes? Ya, ya, ya. No sé si lo entiendo. Ya, totalmente, totalmente. Y muchas cosas que parezco súper inmadura y que digo como, tía, what the fuck, ¿qué ha sido eso? Es el lapsus que has tenido. Jo, Eva, es una pena que estés todo el rato juzgándote todo el rato. Es una barbarie, ¿eh? O sea, aquí dentro, es que nunca me había pasado eso. Estoy todo el santo día... Comiéndote, o sea, es como que tienes a una Eva ahí machacándote todo el rato de, ¿esto por qué lo haces? ¿Esto por qué lo dices? ¿Esto por qué? Porque yo no creo que sea una cuestión comunicativa de ellos, porque aquí sois bastante libres. Y hacéis bastantes cosas. Suelen ser, suelen ser, yo creo que, sobre todo las miradas. Es decir... Pero son reales, vosotros las juzgáis. O sea, es importante, porque a lo mejor es algo tú misma, ¿eh? Pero si cuando alguien dice algo que no tiene nada de gracia, te lo dicen, mira a mí. No, ya. O si no tiene gracia, no tiene gracia. Lo noto, no sé, hermano, es que lo noto mucho. Yo me juzgo mucho, pero también noto como la gente me está juzgando todo el rato, todo el rato, todo el rato. Y es sobre todo por las miradas. Porque mis amigos y mi familia son gente que está todo el día riéndose, todo el día. Y aquí hay mucha gente que se ríe mucho, pero hay gente que no se ríe nada. Y cuando no se ríen, aunque les haga gracia, si no se ríen o si no me transmiten el... A mí, uf, yo me pienso mucho. Pero es porque es tu necesidad, estás acostumbrada... Sí, estás acostumbrada a que te reaccionen de una cierta manera. Y aquí estás descubriendo que hay gente que reacciona de otra manera. Ya, ya, ya. Claro, esa aceptación de que eso no significa que tú seas una mierda o que lo que tú hagas... No, es verdad, significa que esa persona tiene un sentido de humor distinto y no pasa nada, no tienes que gustarle a todo el mundo. Ya, ya lo sé, ya. Joder, ¿no? Es que sí, como diría vecina rubia, no es una croqueta. No eres una croqueta. Me encanta. ¿Sabes? Entonces es como... Esta lucha que tienes tú para que todo el mundo sea feliz y esté contento y se quiera, es tu inseguridad personal, amor. Es un aprendizaje de puta madre para ti esto, ¿eh? Bueno, a ver si... Bueno, luego lo miramos, ¿ok? Comunicativamente, ¿qué puedes hacer para mejorar esto? Verbalizar. Por ejemplo, haces una broma, nadie se ríe. Di, no se ha hecho ni puta gracia, ¿no? Dilo. Y entonces que diga, pues no, pues vale. Y ya está, dilo, no te quedes con la angustia, dilo. No, creo que... Puede ser que sea lo... Es que creo que ya lo hace. Lo que dices de, joder, es que desde que no está Rafa nadie me reía las bromas. Era lo único que me reía las bromas. Claro, pero es que la gente no está obligada a reír de las bromas. Acéptalo, úsalo como aprendizaje. No, sí, ya, ya. Ya. Pero dilo. Y también es que el ejemplo, si a Rafa le decías Rafa y se reía. Ya. Se reía de su profesora. Pero que mis amigos... Voy a estar encantados ahora mismo escuchando esto. Es que mis amigos son así. Ya, pero aquí estás con otro grupo de amigos. Estabas en un microclima. Y estoy súper bien. Ya, seguro. Me encanta estar con ellos. Y de verdad que son... Ya, pero es que no puede ser la más graciosa para todos. No, lo sé, lo sé. Puedo decirle una cosa que a mí me sirvió en un momento. Venga. Mira, yo pensaba antes, jo, es que cuando yo hablo no me hace nadie caso. En plan, o cuando propongo algo nadie me hace caso. Y entonces un día dije, ¿puede ser que nadie aquí se haga caso a nadie? Y entonces me empecé a fijar en cuando alguien proponía algo y me di cuenta de que no era yo. Es que nadie hace caso a nadie. Entonces, puede, porque fíjate en cuando lo hacemos los demás. Porque es que pasa lo mismo. O sea, creo que igual te focalizas... A mí me pasó así. Me estaba focalizando en... A mí no me hacen caso. No, no, nadie hace caso aquí a nadie. Y a veces aquí estamos en la mesa, una persona dice una cosa y otra habla de otro tema. No nos hacemos ni puto caso muchas veces. Estoy completamente de acuerdo con May. Entonces igual todo es una broma y no es ordinario, pero Bruno ha hecho una y en bajito he hecho yo. Y he hecho... ¿Sabes? ¿Sois? Individuos, ¿vale? Con vuestras necesidades de vuestro padre y vuestra madre. Con vuestros traumas, con vuestras historias, con vuestras inseguridades. Todos juntos encerrados, ¿vale? Chocando los unos contra los otros con todo lo bueno y lo malo. Entonces aquí salen a florecer tus peores, digamos, pesadillas. Entonces lo divertido de esto es que lo podáis hablar tranquilamente, que haya la confianza suficiente para esto y que tú empieces a usarlo, ¿vale? Y a fijarte, como ha dicho ella, es verdad que no les ríen la gracia tampoco de este, de este, de este. O sea, a lo mejor no soy yo. Y de decirlo, ¿no? Oye, noto que el abrazo no es bueno, ¿no te apetece? No, te voy a otro. Voy a otro. O sea, no es que mi abrazo no te gusta. Es que esta persona no le gustan los abrazos. En general. Deja de individualizar las situaciones y ábrelo a perspectiva más grande. Me parece una superidea. Gracias, May. Yo me di cuenta y me sirvió un montón. Y es que es así. Es que todos estáis ahí. Entonces, no te sientas insegura. Yo te diría, explota, 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 mico. ¿Sabes? O sea, hazlo y fíjate. Y si te dicen, pues no me ha hecho gracia. Bueno, pues alguien se estará riendo en otro lado. O no. No pasa nada. Pero cuidado, cuidado, porque te estás quedando ahí, ¿eh? Ya. ¿Vale? Y a esta tía que te está diciendo todo el rato esto, mándala a pastear un rato. No, en serio, díselo, ¿no? La señora de inseguridad, la señora de esto, la señora de todas estas emociones así. Cuando salga, ahora no. Ahora me lo quiero pasar bien, porque eso os pasa el tiempo. Y queda poquito. Y aquí hay que aprovechar al máximo. Pero no aprovechar las clases, aprovechar todo, todas las situaciones. ¿Sí? ¿Lo vas a intentar hacer? ¿Por fin? ¿Sí? Vamos a hacer un juego, va. Ya está. Ya se acabó. Todo el mundo ha hecho todo lo que tenía que decir, ¿no? Vale, ya está, se acabó. Sí, sí, sí. Sí, sí, lo hice la semana pasada. Lo hace todo bien. Venga, ¿cuántos sois? Nueve. Vale, somos impares. Vamos a jugar a piedra, papel, tijera. ¿Os parece bien? Ponemos por pareja. ¿Pero eso qué es? Otra vez, otra vez. Otra vez, dale, 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 dale. Otra vez, va. Rebobina y dímelo bien. ¿Y eso qué es? ¿Para qué va a servir este juego? ¿Sí? Piedra, papel, tijera. No lo has oído nunca. Pero es que era en plan... ¿Para qué vamos a jugar a esto, no? Tú confía en mí y verás que puede ser un ejercicio interesante. Es una dinámica motivadora, fácil y de esto. Nos vamos a poner por parejas, por favor. Venga, ¿alguien se queda suelto? Todos impares. ¿Alguien va conmigo? Todo el mundo, mierda, mierda. Yo, venga, yo. Venga. Ahora que no estás comiendo, te puedes poner conmigo. Yo soy conmigo. Ay, nos podemos tocar. Ay. No, no nos podemos tocar, se me había olvidado. Ahora vienen unos señores con unos trajes. Es como en el monstruo no sea, ¿verdad? Sí, qué guay. Sería muy guay. Pero os podéis levantar, gracias. Qué verdad, ¿eh? Vale. ¿Qué? Vamos a hacer tres rondas de piedra, papel, tijera. ¿Sí? Vale. Vale, y vamos a ver quién gana y quién pierde. ¿Preparados? Vale. Un, dos, tres. ¿Dónde? Piedra, papel, tijera. Pero ¿cómo es? Ganas tú. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. Un, dos, tres. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. Uy, otra vez te he tocado. Sí, sí. Bueno, no, ahora quién gane, ¿no? Sí. Un, dos, tres. Piedra, papel, tijera. Piedra, papel, tijera. Ah, piedra, papel, tijera. Es la tres. Vale, ¿quién ha ganado? Yo. Sí, entonces, el que ha perdido se pone detrás del que ha ganado. Sí, y vamos a volver a jugar. Vosotros dos, vosotros dos. Bueno, vosotros dos y nosotros esperamos que alguien gane. Ah, no, con ellos. O sea, el compromiso. Sí. El que está, esperaros, el que está detrás, ¿cuál es el rol del que está detrás? ¡Motivarlo! ¡Venga! Piedra, papel, tijera. Venga, preparados. Piedra, papel, tijera. Venga, un, dos, tres. Piedra, un, dos, tres. Piedra, muy bien. ¡Oh! ¡Oh, qué bien motivas, Hugo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Piedra, papel, tijera! ¡Motivar a él! ¡Qué mal motivas, joven! No me digas, eh. ¿Lo tenéis? ¿Quién ha ganado? Yo. ¿Vale? Tú, así, todos detrás de ella. ¡Venga! ¡A motivarla! Venga, vamos aquí. Pero motivadme, ¿eh? Pero de verdad, ¿eh? Por favor. Venga, May, tú puedes, de verdad, ¿eh? Venga, May. May, venga. Uno, dos, tres. ¡Piedra! ¡Venga, May! ¡Qué mal motivas! Es que tú seas una mierda. Es psicológico. ¿Por qué no tengo pareja? ¡Tómala! ¡Tú, pues, May, tú, pues! ¡Gracias! ¡Falta una! ¡Falta una! ¡Falta una! ¡No, falta una! A ver, dos y una. Tú tienes una y yo dos. Tenemos dos. ¡Aaah! No va a traer. No, no, ¿en cuánto? Quien tenga más ganas. ¡Claro! ¡Todos se motivan a Mae! ¿Quién ha ganado aquí? Oye, eso no es motivar, ¿no? ¿Vosotros ahí detrás? Sí. ¿Por Fábio? Sí. Venga. ¿Queréis motivarlo? ¡Venga, hombre, por favor! ¡Vos veo, si sea! ¡Ve! ¡Vos veo, si sea! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos, Mae! ¡Vamos, Mae! ¡Vamos, Mae! ¡Vamos, Mae! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Adiós, Mae! ¡Adiós, Mae! ¡Ha ganado! ¡Ha ganado! Vale, y ahora todos detrás de Mae contra la profe. ¡Ah! ¡Dale, Mae! Nadie me motiva porque soy una señora mayor. ¡Ja, ja, ja! Yo también soy una señora mayor. No, 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 ahí, ahí, motivaros vosotros. Pero ¿y a ti quién te motiva? Y a mí y todo, mi cactus. Brad y cactus. ¡Buh! ¡Fuera! ¿Peperaos? ¡Venga, dale, dale, dale! ¡Dale, Mae! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Dale, Cassie! ¡Oh, yeah! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Bien, Mae! ¡Bien! 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 Es lo que hay, de eso sirve la motivación, ¿vale? Para conseguir que suba, pero sois unos motivadores pésimos. Eso tengo que... ¡No! Sí, un poquito sí. ¡Muy motivado! Un poquito sí. He ganado, gracias a vos. Venga, vamos a hacer otra ronda de calentamiento, de un ejercicio divertido. ¿Todos en redonda? ¿En redonda? ¿Todos en redonda? ¿Todos en redonda? ¡Rubia! ¡Todos en redonda! ¡Rubia! ¿Todos en pelota? Venga, todos en redonda. ¿Encuadrado? No os acerquéis mucho a mí. Otra por Tuni. Exacto. Os voy a entregar unos papelitos donde pone una emoción. Vale. ¿Vale? Vais a decir una frase, vamos a decir una frase así como seria. de presentación. Hola, soy Hugo y llevo dos meses en Oparcen Triunfo. Todo es la misma frase, no se puede cambiar nada. ¿Vale? Cada uno la misma frase. Hola, soy... ¿Sí? ¿Ha quedado claro esta parte? Y la vais a hacer con... ¿Os lo pasáis? Hola, soy... Con la emoción. Hola, soy... Tu nombre. Tu nombre. Tu nombre. Tu nombre, ¿de acuerdo? Llevo las dos, ¿eh? Que te doy fuerte. Pero no lo enseñéis a los demás, ¿eh? Nuestros nombres de planeta. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Yupi. No, mola. ¿Por qué? Porque me ha tocado un plano. Urano. 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 Agárame la con la mano. Eh, son muy feos, ¿eh? Perdón, perdón. Me viene de lujo. No se tocan las partes genitales delante de la gente. El tuyo. Ah, pues yo ese problema lo tengo. Lo sé. Pero desde chico, vamos. Ya, ya. Una manía de... Ya, ya. ¿Te imaginas una entrevista? ¿Qué tal, Hugo? No, en una entrevista. ¿Ganador de Aperes en Triunfo? Bueno, mira. Es que me... Lo hago sin cara. Ya, lo sé. Por eso te digo. Fíjate en ello. Para ganar. Pero se me ve mucho. Mira, mira. Sí. Yo tengo una muy guay. Venga, va. En clase, sobre todo. ¿Sí? Sí. No pasa nada. Pero decirme... Decírselo. Cuando Hugo se toque los genitales, decírselo. Vale. Es que yo no quiero que deje de dejárselo. No, pero es por su bien. Ya, pero es por su bien. Tú imaginas, ganador de Aperes en Triunfo. No puede ser. Ah. Sí, ganaré. No. Sí, ganaré. Venga, va, va, que no nos da tiempo. Estamos preparados. Entonces, lo que vamos a hacer es... Vais a abrir el papelito. ¿Vale? Os vais a poner en la emoción. ¿Vale? No es exagerarla demasiado. Es para... ¿Para qué hacemos este ejercicio? Para que Sam esté tranquila con el por qué. Hacemos este ejercicio para que cuando os hagan entrevistas, a nivel comunicativo, seáis capaces de decir una frase con la emoción que requiere el momento, aunque no la estéis sintiendo. Porque es lo que hay. Habrá que hacer un poco de teatro. Tenéis el personaje de escenario. Seréis vosotros auténticamente fuera, pero con algunas normas comunicativas que habrá que poner en marcha. ¿De acuerdo? Entonces, los demás vamos a intentar adivinar qué emoción es. ¿Preparados? Empieza, Hugo. Hola, soy Hugo y llevo dos meses en Operación Triunfo. ¿Qué sería? Estás enfadado. Estás enfadado. Pero está como frustrado. Tenso, nervioso. ¿Vale? ¿Otra vez? Enséñemelo. ¿No miréis? Drogado. No te acerqué, no te acerqué, que es la novia y me ríe. Que no. Me da mucho más. Ah, ¿lo hago más? Un poquito más, sí. Pero eres urano. ¡Pera! Mira, ves, ahí ha salido perfectamente. Hola, soy Hugo y llevo dos meses en Operación Triunfo. Ahora, rabia. La rabia no es... O sea, puede haber rabia contenida, pero sobre todo es esa sensación de impulso. Cuando te diga alguien, un periodista, algo que... Hola, soy Ana Julieta y llevo dos meses en Operación Triunfo. Chula. Indiferencia. Sin más. No. Con asco. Era igual, ¿no? Sí, era... Superioridad. ¿Sí? ¿Era prepotencia? Prepotente. Pues esto es mucho más prepotente. Más. Sí, porque... Era más... Esto huele un poco mal, ¿sabes? Sí. Sí, dale, dale, dale. Un poquito más. Soy Ana Julieta y... Me encantan los huellitos de la nariz. Sí. Llevo... Estoy tan por encima de vosotros. Soy Ana Julieta y... Ahí. Ahora. Llevo dos meses en Operación Triunfo. Eso. No salto. Qué mal me ha quedado. Bien, bien. Muy bien, muy bien. Dale, dale. Hola, soy Eva y llevo dos meses en Operación Triunfo. Tranquila. Zen. Zen. Sí. ¿Qué? Zen. Zen. ¿Qué? Venga. Aburrida. Hola, soy Nia y llevo dos meses en Operación Triunfo. Aburrida. Es más aburrida que lo que pone ahí, ¿eh? Dezcanada. Pues soy Nia. Pasota. ¿Veis esto cómo cambia? El pasota no está cerrado. El pasota está... Ahí. Vale. ¿Esa es la introducción? Hola, soy Samantha. Y llevo dos meses en Operación Triunfo. Insegurosa, insegurosa. Trist. 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 Pero no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Tímida. No. No, entonces está muy mal. No, es que es muy difícil. Vale, vale. Féllamelo. No te enfades. No, es que es muy difícil, de verdad. Ya. Es el más difícil. Pero pruébalo otra vez. Intenta... A ver. Hola, soy Samantha. ¿Preocupada? Es más que preocupada. ¿Miedosa? Sí, miedosa. Mira, las personas con miedo en general, o sea, se parece mucho a la timidez, ¿eh? Están como encogidas. Lo único que hay es como... ¿Sabes que ese momento, no sé si se ha pasado alguna vez, que te estás duchando y es un ruido, o estás en la cama y es un ruido, y es como... Ni te mueves por si acaso. Esta es, esta es la sensación del miedo. Con lo bien que se te da esa, ¿no? Ya está. Muy bien, muy bien. Perfecto. Hola, soy Yera y estoy en Operación Triunfo. Tímido. Sí. Qué difícil, ¿verdad? Se me da muy bien. Se me da muy bien. Bueno, pues ahora sabes cómo está el cuerpo cuando... Sí. Flavio. Hola, soy Flavio y llevo dos meses en Operación Triunfo. ¿Qué, qué, qué? ¿Está nervioso? No, nervioso no. Está motivado. ¿Cómo mola? Otra vez, otra vez, dale otra vez. Va, 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 otra vez, que estamos todos muy contentos. Hola, soy Flavio y llevo dos meses en Operación Triunfo. ¿Ansioso? ¿Qué le ha dicho presentador de Triunfo? Sí, parece un poco Roberto Leal. Bueno, vamos a... Está eléctrico. ¿Entusiasta? Está eléctrico. Está eléctrico. Ah, entusiasta. Para mí entusiasta es un poco más, pero... Flavio, es maravilloso esto. Sí, mola. Súper bien. Flavio. Venga, Bruno. Como high school músico. Hola, soy Bruno. Llevo dos meses en Operación Triunfo. Llevo dos meses en Operación Triunfo. Está muy forzado, está muy forzado. Ya, es para que se... Está muy... Sí, es un poco psicópata, la verdad. Jo. Ya. ¿Qué es chunga? Ya lo sé. ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Venga, Alda. A ver. Hola, soy Bruno y llevo dos meses en Operación Triunfo. Tímido. Orgulloso. A ver, enséamela porque ahora yo no sé cuál es. Uy, no claro, más, más, mucho más. Pero no te pongas tímido. Es que... A ver, hablad entre vosotros. ¡Hasta más! Más, más... Algodón de azúcar. Vale. ¿Ves? Venga. ¡Vale! Quedan 35 minutos, podemos hacer esto todo el rato. Lo voy a forzar, ¿eh? Fórzalo, fórzalo mucho y luego ya lo reduciremos. Hola, soy Bruno y llevo dos meses en operación triunfa. Quiere caer bien. No le he dicho eso, ¿eh? ¿Ves lo que me dice? Por mi físico me dice, quiere caer bien. No, alguien que... Porque lo estás exagerando, porque te falta... ¿Qué le falta? La palabra es dulzura. ¿Eh? Ah, dulzura. ¡Hostia! Yo... Pero yo creo que, ¿qué le faltaba para ser dulce? Porque, primero, los movimientos ya han demasiado... Más fluido, más. Sí, exacto. Vamos a hacer todo dulce. Claro, es como... ¡Sí, soy dulce! Soy dulce. Y la voz más, como más... Hola. Es que Bruno es dulce. Bueno, pues inténtalo. Bruno no es dulce. Soy dulzón, pero a mi manera. Tengo una forma de ser dulce. Bruno no es dulce. Hola. Inténtalo. Hola. Ahí, alárgalo. Muy bien, mira, ahí funciona. Hola. Sam, Sam, intenta. ¿Te quieres sentar, Sam o no? Sam. Sí, por favor. Ahora tiene lo dulce. Sí, por favor. Ponte ya, ponte ya. Sí, por favor, necesito sentarme. Pero, ¿por qué te vienes? Claro. Es que yo no soy así. Yo no soy así. Somos de muchas maneras. No has explorado esa faceta tuya. Es la única cosa. Dale. Hola. Soy Bruno y llevo dos meses en Operación Trimpo. Es una pena que hagas cosas raras con los brazos. Yo soy de otra manera. Hola, soy Bruno y llevo... Soy de un distinto y no hubiera alguien. Ya me había alguien triunfo. Puede ser que sea así. Venga, vamos allá. Bye. No resulta extraño. Hola, soy Plutón y llevo dos meses en Operación Triunfo. Feliz. Feliz. Es un felice. Hola. Una Barbie. Vale, no lo portes, no lo portes. Chica sobresalto. Animadora. Sí, sí. Hola, soy Plutón y llevo dos meses en Operación Triunfo. Vale, feliz. Está bien. Sí, feliz, contenta. Ahora, ¿lo volvemos a hacer? ¿Cambiamos? Lo único que quiero cambiar... ¿Tenéis un boli? Cambio el del miedo. Ah, déjame el papel. Por fin. Este. No, pero hombre, habrá que cambiarlo sin verlo. Sí, hay que cambiarlos. Vale, ahora sí. Que me había olvidado de este. Cambiaros los papeles así, indistintamente. Ah, muy bien, Flavio. Ven. Tú, entregalos. Vuelo a verano, tío. Debes de oler también en verano. Vuelo a verano. Guau. ¡Vámonos! Huele a verano. Huele a verano. Como crema solar. Sí. Qué bien. Yo no he cogido. Es bien, es bien, es bien. Es bien, es bien. Huele a sepe. Oh, oh. Me ha tocado el de antes. Pues cambia, 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 cambia. Oh, oh. Uh, uh. Vale, y sobre todo una cosa que me olvidaba deciros antes, porque también lo podía hacer de conclusión. En el, lo que decíamos de la postura corporal, demostrar interés, etcétera. Muy bien, muy bien la rectificación. No os olvidéis, eh, no os olvidéis en, en la, jo, venga, bela yonga, en las galas, eh. Que a veces veo cosas que son posturalmente fatality. ¿Sí? Entonces, como es, o sea, estáis como muy relajados, cosa que está bien. Pero no nos olvidemos que seguimos en un show. Esto. Nada más. Show. Show. Venga, dale. ¿Quién empieza? Yo mismo. Sí, claro. Te he visto hasta el fondo de las brajas casi. Espero que estábamos quedando. Por eso te lo he dicho. Hola, soy Samantha y llevo dos meses en Operación Triunfo. Muy bien. Cute. Un carabellín. ¿Verdad? Es que puedes serlo. Sí, puedo serlo, pero es falso. Bueno, serlo. No, serlo no. Es igual que sea falso. Puedes comunicarlo, que es distinto. Tenemos muchos registros comunicativos distintos que no sabemos que tenemos. Y depende con quién te encuentres, te sale uno o te sale el otro. Hay personas que te provocan esto. Lo más que no sois conscientes, vosotros solo estáis en lo que sois. Pero os podéis comunicar de mil maneras distintas. ¿Tú no le hablas igual a un niño que a tu jefe que a tu novio? Sería muy raro. ¿Vale? Venga, dale. Salvo que seas Flavio. No, porque Flavio en su utilidad también cambia el tono. Sí, es verdad. Totalmente. Era una broma. ¡Sí! Hacer una broma y abrazar es mal. Venga. No, bueno, cambia un mundo. Es verdad. Sí, sí, la evolución es muy grande. Hola, soy Gerard y estoy en Operación Triunfo. Este no ha salido antes, es el nuevo, ¿verdad? ¿Seductor? Ahí está. A mí me ha seducido. ¡Bum! ¡Bum! Vale, ahora podemos hacer una seducción. Sin el gesto de la seducción. Vale. ¿Ves? Intenta ser más sutil corporalmente. Hazlo más con la voz, mirada, con la energía. Dale. Vale. Hola, soy Gerard y estoy en Operación Triunfo. Esa mano tocada. Esa mano tocada. Perdón. La genitada. No es la genitada, es la pierna. Pero está muy cerca. Pero que te imagines que es donde pueda ir la mano. Claro. Él, aquí. Me estoy tocando. Es como si fuera... Hola. No. Inténtalo sin tocarte ahí. No, no cierres. Ah. A ver. Cuenta como si tuvieras un cubata. No. Siempre. Más fácil. Hola. Ahí. Soy Gerard y... Y Evo. Y estoy en Operación Triunfo. Perfecto. ¿Ves que no hace falta hacer como gestos o cubatas? Tenéis que... Muy bien. Cuéntame. Dime. Flavio. Hola. Soy Flavio. Asota. No, prepotente. Y llevo dos meses en Operación Triunfo. Prepotente. Sí. ¿Prepotente? No. Pasota. ¿Pasota? Sí. Jesús. Es parecido prepotente. Venga, haz pasota más corporal relajado. ¿Te importa? Un poco el cuerpo de Hugo. Es que... Es que es verdad. Y no era broma. Y no era broma. Pero tú eres... ¿Te acuerdas cuando lo hicimos y eres corporalmente relajado? Sí. No pasa nada. Es verdad. Es verdad. Es que no digo nada malo. Pero es por comodidad. Pero es que está muy guay. Pero es la realidad. Como decimos una voz dulce, todos pensamos en la voz de Mayales. Lo que hay. No pasa nada. Dale. Relaja el cuerpo. Hola. Soy Flavio. Y llevo dos meses en Operación Triunfo. Relájame más aún. Hola. ¿Te importa todo? Dale. Hola. Pero la voz también. Hola. Soy Flavio. Ahora. Y llevo dos meses en Operación Triunfo. ¡Esa! ¡Bien! Muy bien. ¿Has visto la voz como tiene que quedar? Es que te da pereza todo. Está bien, ¿no? Todo. Te da pereza. Te da pereza vocalizar. Perfecto. Un poco de... Venga, Bruno. Voy a estabilizar. Hola. Soy Bruno. Y llevo... Pero de mal me cae. No, perdón. Terepotente. Terepotente. En la pequeña respiración esa, ¿no? Soy Bruno. ¿Sabéis? No sé por qué digo mi nombre si ya... Es que... Me conozco. Hola, soy... ¿Quién soy? Hola. ¿Ya sabéis quién soy? O Julián. Hostia, soy Julián está buenísimo. Hola. ¿Ya sabéis quién soy? Pero no se puede cambiar la frase. Tal vez me conocéis de... Venga, dale, May. Dale, May. Dale, May. Tímida. No. Dulce. Dulce. Hola, soy Mayaren y yo... Rabiosa. Rabiosa. No me acuerdo cómo era. Vale. Sí, es rabia, es rabia. Pero hazlo, hazlo. Hola, soy Mayaren y yo dos meses en Operación Triunfo. Vale, ahora sin falsear. ¿Dónde sería la Mayaren con Gabi? ¡Triunfo! Hola, soy Mayaren y yo dos meses en Operación Triunfo. Es que me sale fatal. Imagínate que... Imagínate que me he dado tuyo un montón de personas. No, me he dado tuyo un montón de personas. No, me he dado tuyo un montón de personas. No, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Yo tengo mucha mala opción. Alguien ha dicho que tu perro es feo. Uh. Hola, soy Mayaren y yo dos meses en Operación Triunfo. Mejor, está menos exagerada. Ya, pues... Ya, pues... Ya, pues... Ya, pues... Venga, Hugo. Pues yo soy Hugo y llevo dos meses en Operación Triunfo. Tímido. ¿Tímido? ¿Tienes frío? No, parece que tengas frío. Es que yo no sé hacer eso. Sí, que no sabes hacer. Un tímido que está encogido, casi no se mueve y mira así como desde abajo, dale. Soy Hugo y Hugo. Puedes sonreír, ¿eh? Porque son simpáticos también. Soy Hugo y llevo dos meses en Operación Triunfo. Exacto. Es una encogimiento física. Más que él lo dice tan abierto de cara que cuesta. No pasa nada, dale. ¿Otra vez? No, está bien. Hola, soy Ana Julieta. Thanks. Qué bien. Dos meses en Operación Triunfo. Qué bien le queda. Y hoy os voy a hacer la clase de yoga. Hasta una jaracha placa. En total. Vamos. ¿Qué eras? Sí. Rabiosa. Estaba rabiosa. Me voy a poner la cara de Andrea. Muy bien, soy súper dulce. Súper dulce, dice. Eva. Hola, soy Eva y llevo dos meses en Operación Triunfo. ¡Feliz! 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 Claro que sí. ¿Puedes hacerlo sin dulce? ¿Puedes hacerlo sin ser dulce? ¿Solo por probar? Imposible. No, vale. Ya voy. Eh... ¡Uy! Más como eres tú. Es que me sale solo. ¡Claro! Hola, soy Eva y... Es que hago así. Me hace la pierna así. Hola, soy... Hola, soy Eva y llevo dos meses en Operación Triunfo. Y tengo muchos pipitos y hace que entré en Operación Triunfo. Tengo muchos pipitos y hace que entré en Operación Triunfo. ¡Feliz! Hola, soy Eva y llevo dos meses en Operación Triunfo. No puedo. Ya te veo. Jo. Una última vez. Es que no sé cómo ponerme. ¡Salta! Hola, soy Eva y llevo dos meses en Operación Triunfo. Hola, soy Eva y llevo dos meses en Operación Triunfo. ¡Entusiasta! Y también tenida. Ella no está de cordero. Entonces, no he entendido. ¿Ella qué es? ¡Feliz! Ostras, pensaba que era entusiasta. No, yo era feliz. Soy de Texas. Vale, esto es muy de primer año de teatro, ¿eh? Venga, dale. ¡Vámonos! Hola, soy Nia. Yo creo que voy a ser más entusiasta. ¡Nia! Hola, soy Nia y llevo dos meses en Operación Triunfo. ¿Sabéis lo que pasa? Que os pedirán estas cosas. Hace un vídeo tal. Hace un vídeo para esto. Entonces tendréis que saber colocar esa emoción inmediatamente. ¡Qué horror! Oye, haz un vídeo ahora para promocionar... Tendréis que... Y no podéis hacer esto. Y no podéis hacer esto, ¿vale? Practicad las emociones. No he sacado el single. Se llama... Y estoy muy feliz. A mí me encantaría... Hacerlo así. ¡Carangolas! Yo siempre lo hago. Pero es una elección personal. Porque tú quieres ese personaje. Entonces está bien. Es tú, ¿me entiendes? No es... Ella no es así. Es para eso. En ti, cuadradilla. Oye, nos quedan 20 minutos. Vamos a practicar el siguiente ejercicio que yo creo que no tenemos tiempo de acabar. Pero vamos a practicar las entrevistas. ¿Te ríes? ¡Qué bien! ¡Sí! Oye, si me entrevistan y me hacen una broma, yo en la entrevista no pienso. Te ríes. Te ríes. Te dan sus puñetas. Te dicen que la cago. ¡Ah! Te dan una broma y dices, ¿es broma? No. Y te quedas. Un momento. Un momento. Claro, es que vas a tener que controlarte mucho. Van a decir cosas que no te van a gustar. Es que os van a decir cosas que no te van a gustar. Es normal. Venga, nos sentamos. Poned la silla aquí. ¿En el suelo o en la...? No, no, no. No sofás, la verdad. Vale, empezamos con los dos nominados, ¿vale? Y seguiremos con esto. ¿El qué pasa con los dos nominados? Pues, Yera. ¿Que nos van a martirizar? Vale. Te elige una pregunta. A la silla eléctrica. A eléctrico. Vamos a hacer diez minutos cada uno. Que si no... ¿Qué es eso? Yo la cago. No, no la cago. ¡Ah! En plan, mi... Mi boca va por delante de... Bueno, siendo una persona zen, no debería de ser así. ¿Así tú piensas un montón? Por eso te digo. En entrevistas, no. De hecho, si la cago, intentando justificarme... ¿No? Me equivoco. Perfecto. Intentando mejorarlo, me hundo más. Pues no intentes mejorarlo. Es que... Vamos a probarlo ahora. Vale. Vale, una cosa que me gustaría que empezarais a hacer, que no estáis haciendo, es planificar un poco lo que os va a preguntar Roberto. Pero es que no lo sabemos. Bueno, pero en general, ¿qué pregunta? ¿Cómo ha ido la semana? O sea, ¿cómo ha ido la semana? No puede ser. Bien, que hay una falta de ortografía. Pero grande. Sí, me imagino. Puede ser, ¿eh? No, no, no es ortográfica, es que pone congillenado. Ah, bueno, porque es cierto rápido. Vale. Me suele pasar. No, no. ¿Qué os iba a decir? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Cómo te secas? ¿No podéis decir cómo ha ido la semana? Bien. Sin más. Hasta luego. O sea, ¿cómo ha ido la semana? Pues ha sido una semana, ¿no? Difícil. Esta semana justamente me lo he pasado bien. Me alegro que me hagas esta pregunta, Roberto. Porque esta semana ha sido maravillosa. ¿A quién hay huevos de hacerlo el domingo? No lo hagáis, no lo hagáis, que me riñen. Todos. Todos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ya no he vuelto atrás, ya lo vamos a hacer, lo siento. En un momento dado. ¿Vale? La semana y luego, ¿qué más os pregunta, Roberto? Sí. ¿Qué más os pregunta? ¿Ha sido difícil para ti esta canción? Ha sido más difícil. ¿Qué es lo que ha sido más difícil? O sea, por favor. Es que no es difícil. ¿Vale? Sé que he dicho antes que haremos lo de las normas. Pero... Haremos nosotros. Sí. Yo pensaba hacerlo hoy, justo un planning de... Como tenéis... Después no tenéis clase. Vale. Yo os recomiendo que lo hagáis, os pongáis todos de acuerdo y lo escribáis. Hagamos un horario, ¿no? Un horario no, pero un... Primero el horario del lavavajillas. Y luego lo que quieras. Me parece súper bien que lo hagáis, de verdad. Os estaré vigilando. Venga, vamos por los periodistas. Una cosa que quiero que hagáis los periodistas es... De todo lo que va a decir Gerard, los demás, las respuestas, vayáis notando y escribiendo qué podría ser un titular. Porque de lo que diga, podemos sacar algún titular. ¿De acuerdo? No, tengo que entrar aquí. ¿Quién es más? Gracias. Era horrible. Ya respondía a otras cosas. No, vale. Decía, ¿qué es lo que más te gusta querían de decir? No son míos. Cuando no sepas lo que te pregunten... Voy a ir con la política. Cuando te digas, ¿qué es lo que te gusta más? Que es una pregunta muy indefinida. Diré, ¿a qué te refieres exactamente? O sea, cuando no sepáis qué contestar, hacer una pregunta. Es la mejor manera de salir adelante. ¿A qué te refieres? ¿Me puedes especificar? ¿Puedes desarrollar esto? No entiendo exactamente lo que quieres decir. O sea, tener todas estas cosas de recursos, porque os permite pensar un poquito... ¿Qué ha dicho? Perdona. Yo solo digo mucho y digo, ¿qué? ¿Qué ha dicho? Mal, una entrevista va mal. Venga, empezamos. Periodista por ahí. Entonces, ¿cómo...? Hola a todos. Bienvenidos a la rueda de prensa. Con todos vosotros está Gerard. Hola, muy buenas, Gerardo. Hola, buenas. Hasta ahora, ¿qué canción te ha supuesto un reto? ¿O cuál no? ¿Me explico? O sea, ¿cuál tal crees que te ha salido bien? Si es que crees que alguna te ha salido bien. Vale, ese periodista ha suspendido la carrera, obvio. ¿Qué pasa? Porque de una pregunta normal ha hecho... Aquí, dile. ¿Qué me quieres preguntar exactamente? No, no te he entendido bien. ¿Qué canción te ha supuesto un reto? La canción que más me ha supuesto una dificultad, un reto, fue Saker. Porque fue la primera en la que tuve que bailar. Vale. ¿Ya? Sí, sí. Ya, gracias. Vale, una cosa que tenía que haber hecho Gerard antes de empezar la rueda de prensa. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí. He dicho hola, buenas. Ya, pero un poquito más. Hola, gracias a todos. Hola, buenas. Ahora, gracias. Gracias por venir. Levantamos un poquito el esternón. Así maté. Gracias por venir. Perfecto, siguiente. Eva. Hola. Hola. Yo quería preguntarte qué te llevas de tus compañeros. Me llevo una familia, porque todos nos hemos llevado súper bien desde el primer día. Y a pesar de ser muy diferentes entre nosotros, hemos sabido congeniar. Bien. Gracias. Y más cosas. Gracias. Y más cosas. Tú eres periodista. May. Vale, Gerard, ¿qué planes tienes ahora? Ahora me encantaría ir con mi familia y pasar una semana o dos con ellos y ponerme a componer como un loco. Ya puedes moverte más. Soy muy breve. Sí, sí. Soy muy breve. Relájate, habla, utiliza tus manos. Venga, ¿a poco te relajes tanto? Venga. Ana Ju. Hola, Gerard para el Aldo de Aragón. Hola. Cuéntanos, por tu paso por OT, ¿qué asignatura has echado en falta? ¿Cómo, perdón? En la academia, ¿qué asignatura has echado en falta? Ninguna. O sea, creo que la academia está muy bien organizada con las clases y todo. Y yo, sinceramente, estoy súper contento. Gracias. ¿Pulgo? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal la semana? Muy bien. ¿Esa es la pregunta? Ah, pues la semana muy bien. Me he centrado mucho en la canción, en lo que tengo que expresar, con lo que he trabajado con Iván. Y bueno, espero... Gerard, no te vengas abajo vocalmente. Espero... Ya lo sé, ya... Por eso, por eso, te vas abajo. Dale. Y espero esta semana demostrar que puedo expresar algo. Que no soy una seta, ni una sepia. Ajá. Sí. Muchas gracias. Sí, algo. Muy bien. Ahí todo el mundo sacando titulares, por favor, ¿eh? Ajá. Gerard. Pero solo de la nuestra, ¿no? De todas. Gerard. No soy una seta, de todas. Claro. Ah, claro. Pero no escucha las instrucciones. Jo. Sí, es que a él le sorprendieron. Sí, es verdad. Y periodismo. Es verdad, tienes razón. Eh, Nia. Hola, Gerard. ¿Cómo has crecido con esta experiencia? Eh... Yo creo que tanto como persona como profesionalmente he crecido mucho. Empieza con impulso de aire. Es que empiezas muy bajito ya y luego te vas aún más para abajo. Sí, claro. Una cosa que puedes hacer, por ejemplo, si necesitas pensar es, con esta experiencia he crecido, o sea, utilizar las preguntas para... ¿Sí? Venga, otra vez. Nia. Eh... ¿Cómo has crecido con esta experiencia, Gerard? Pienso que he crecido personalmente y profesionalmente aquí, por las clases, porque, indudablemente, los profesores son buenísimos, muy profesionales y con mis compañeros. O sea, yo creo que he evolucionado mucho en todos los ámbitos. Bien, ahí, ahí, con la energía arriba todo el rato. Samantha. Samantha, la energía. ¿Qué es lo que más te ha costado de la academia? Eh... No venirme abajo con... Bueno, al ver que cada semana insistía mucho en mi punto débil, que es la expresión. O sea, han pasado cuatro o cinco semanas en lo que solamente insistían en la expresión. Pero... Pero bueno, yo siempre la he trabajado e intentado mejorar en eso. Gracias. Vale. Hola, Gerard. Hola. ¿Con quién de tus compañeros o profesores has congeniado menos? ¿Congeniado menos? No es lo que pone la pregunta, pero muy bien. No, venga, lee lo que pone. No, lo siento. ¿Con quién has congeniado menos? Con todos me llevo súper bien. O súper mal. Así que no podría decirte con quién me llevo peor porque no me llevo mal con nadie. Gerard. Porque no te puedo dar directamente, pero muy bien, ¿eh? Muy bien, ha salido muy bien. Venga, ¿tenemos titulares? Sí. ¿Qué titulares tenemos? ¿Quién es muy humano? Todo lo que tú hayas sacado. Venga, dale un titular, Nia. Soy una seta. Espérate. ¿Nia, titular? Eh... Y algo malo. A Gerard le ha costado mucho expresarse. ¿Por ejemplo? Quiero demostrar que no soy una seta. Ese es el gran titular de tu entrevista. Sí. Sí, gracias. Lo único que he apuntado porque no me iba... ¿El resto? ¿Alguien tiene algún titular más? A pesar de las diferencias, somos una familia. ¿Bonita? A Gerard no le gusta bailar. No, eso es mentira. Pero es que... Las periodistas suelen hacer mucho eso, eh. Se saca de contexto siempre los periodistas. No, no. Me ha costado... Me cuesta expresarme no bailar. A mí me encanta... A mí me encanta bailar. Periodista y todo. Pero que yo lo digo porque yo he sacado de contexto una frase que has dicho. Y eso funciona así. La otra cara de Gerard. Ella. Periodista. Venga, vamos. Yo he puesto solamente insistían en mi expresión. Solamente insistían en mi expresión. Eso sí es sacarlo de contexto. Sí. Y utilizando lo que se ha dicho. Sí. Qué mola. Sí, muy bien. Alan Mayaren saca cosas de contexto y me da la edición. Pero porque eso lo ha dicho él literalmente. Pero lo que pasa es que lo he sacado el principio y el final de la frase y suena mal. Y me he dado cuenta y lo he puesto. Claro. Lo has hecho bien, pero has sacado una palabra que no estaba. Pero al cabo es lo que... Pero está bien, está bien. Está muy bien. Sí, os habéis inventado los dos muchas cosas. Ya lo veo ya. Ya. Bruno, ¿has sacado alguna? Me encanta bailar. Sí. Movimiento y voz. ¿Son compatibles? Pero que hay que decir cosas que él haya dicho. Claro. Dijo que Saker era la primera vez que bailaba y que por tanto le costaba y tal. No sé qué, no sé cuánto. Movimiento y voz. Hugo, ¿te has sacado un titular? No. Vale. Como entrevistadores, ¿qué pensáis que debería de mejorar Gerard? La voz. Sí, proyección de voz. O sea, tienes que proyectar la voz. Ya. Jolines, no entiendo. Con la potencia luego cuando cantas... Se queda como congelado. Sí. Muévete, chiquillo. Tienes mucha más. Se pone como muy correcto. Lo que pasa y lo que me da pena es que dices cosas muy interesantes. Las dices muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Has conseguido responder perfectamente a la pregunta de Flavio? Pero no se te oye. Ya lo sé. Bueno, pues... ¿Habrá micro? Apreta el periné. Yo qué sé. Vale. Sí, sí. Que salga más el aire. Un pelín. Es verdad que no soy tan correcto, pero no soy correcto cuando pillo confianza. Y es que... Con gente que no conozco, soy muy correcta. Vale, pues eso lo veremos cuando salgas. O no. ¿Eh? Que esto lo veremos cuando salgas o no. Es que claro. Las situaciones van a ser... O sea, poneos en situación. Siguiente. Hugo. No sé si tengo suficientemente preguntas. Si tenéis alguna que os queráis inventar, no hay ningún problema, ¿eh? Hay más. Hay más, pero... ¿Hay más preguntas? Sí. ¿Tenéis un boli por ahí? Yo ya que tenía estudiado las respuestas... Ah, claro. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Hugo. Bueno, aquí tenemos a Hugo. Preparados todas las preguntas. Buenas tardes. Mi hija es súper fan. Ah, sí. Dale un besito de mi parte. Bien. Venga, seguimos, empezamos. ¿Empezamos por dónde? Por aquí ahora. Por aquí ahora. ¿Flavio? Buenas. ¿Cómo te defines como artista? Pues, mira, me defino... Muy... ¿Cómo se dice la palabra? Versátil. Me puedes poner lo que quieras que te lo hago. Hugo, vocaliza un poquito, por favor. Me gusta esa actitud. Sí, esa... Haz un expuesto. ¿Qué quieres, que cambie de acento? No, no, si no es el acento. Qué pesados que sois, de verdad, con el maldito acento. Si a Rafa lo entendía, a Jesús lo entendía, a ti no. Vale. ¿Vale? Vale, perdón. No, pero con tu acento... Claro, por supuesto. Utilízame un poquito más de músculo. Qué burro es. Venga, dale. Hugo. Dime. ¿Con qué momento más divertido te quedas durante tu estancia en la academia? Pues, mira, la verdad que me quedo con... Es que no me puedo quedar con un momento solo, ¿sabes lo que te quiero decir? Esto está lleno de momentos divertidos. Y no me sé solamente quedas con uno, ni me voy a quedar con uno en la vida. ¿No destacarías uno en concreto ahora mismo? Pues, no. Ahora mismo, no. Vale, ¿lo mismo con sonrisa? Pues, no. Ahora mismo, no. Perfecto. Oye, ahora te he entendido. Vale. No, muy bien, muy bien contestado. Intenta no contestar todas las preguntas con un pues. Vale. Venga, seguimos, Nia. Hugo, ¿por qué te cuesta tanto las normas de convivencia y no le haces caso a Andrea en cuanto a chupar los cubiertos de la mesa? Que lo tenías preparado, ¿eh? No, porque ha sido casualidad que te haya tocado. Ya, ya, ya. Te lo voy a explicar muy sencillamente, la verdad. Yo en la academia, desde que entramos en la academia, se nos dice la frase de esta es vuestra casa, actuar con normalidad, naturalidad. Y yo en mi casa soy así. Yo sé perfectamente que eso no está bien hecho y yo soy el primero que va a un restaurante y se sienta bien sentadito y se pone su todo el día y se pone bien. Pero allí en mi casa, no. Muy bien. Sonrisas. Sonrisas, no cabreao, no cabreao. Es que yo no te he cabreao. No, pero parece que sí. Controla el momento que acabas en plan, ¿te has enterado? Vale. Sí, bien, seguimos. Hola. Hola. Si pudieras volver a la Galacero, ¿qué rectificarías? Nada, lo hice perfecto. Bueno, si no tienes que decir nada, ¿no? Ya, ya, pero tienes que contestar algo. Vamos a ver. Yo pienso que si yo hice eso en la Galacero es porque yo en ese momento quería hacerlo y no cambiaría nada. Lo haría tal cual, volvería a vivirlo igual porque fue maravilloso. Vamos. Muy bien. ¿Qué podemos hacer en el momento que te has quedado parado? Porque esto pasa. Os van a hacer preguntas que os van a descolocar. Entonces, ¿qué puedes hacer para que no se note tanto que estás descolocado? ¿Qué harías? Le diría, oye, ¿me lo puedes volver a repetir que no me entera? Y ahí me entra. Hablar de la pregunta en plan, ostras, qué pregunta. Sí, exacto. Mover y decir, uy, qué pregunta, esta no me la esperaba. Vale. Pero mueve, haz una reacción. O utilizar. ¿Qué rectificaría yo en la Galacero? A ver, utilízalo. Pero si te quedas así, parece que te han pillado. Vale. ¿Vale? Bien. Hola, Hugo. Hola. ¿Qué has echado de menos en la Academia? Pues en la Academia he echado de menos muchísimas cosas, ¿no? Como mi familia, coger el coche, comer comida, basura. ¿Titular? Porque allí teníamos una dieta muy... y claro, yo que soy muy tiquimiqui para la comida, pues no me gustaba nada. Pero bien. Gracias, Hugo. Nada. Nos has dado los mejores titulares. Sí, dudo. ¿May? Hugo, ¿a quién vas a echar más de menos? Pues, ¿sabes qué te digo? Lo voy a echar de menos a todos. Y conforme también se iban yendo y yo me iba quedando, también los echaba de menos a los que se fueron, ¿sabes? Así que voy a echar de menos a todo el mundo. Eso. Cuando acabes, que se note que has acabado. ¿Vale? Porque acabas y te quedas como... ¿Ves? Los voy a echar de menos a todos. Respira, sonríe... Da una... Tienes que dar una pauta no verbal de que has acabado. Cuando alguien acaba, tiene que dar el paso al otro. Es como... Yo los voy a echar de menos a todos. Ya está. Es como... Ya, toca a ti. Eso. Eva. Hugo, hemos visto que has tenido algunos roces con tu compañero Gerard. ¿Nos puedes comentar cómo han ido las cosas? Pues la verdad que han ido muy bien. Yo los roces con Gerard... Era... Lo hemos normalizado. Y nosotros somos así. Cada relación aquí es distinta. Y... Y no tiene nada de malo. Sí, solo quiero puntualizar que esa pregunta no la he hecho yo. Quiero descolocarle. Me gusta, me gusta. Pero que no se te note en la cara. Que se me nota en la cara. La rabia. Hombre, no. Venga, dale. No les des pechet, como se dice en Cataluña. No les des... ¿Sabes? Si se nota que os toca... Tenéis que ser inteligentes en este sentido. Hugo, tras haber tocado varios estilos dentro de la academia, ¿con cuál te vas a quedar? ¿Cuál va a ser tu estilo musical? No me voy a quedar con ninguno. Yo los voy a coger todos. Y... Y me gustaría hacerlos todos. Que no tenés un repertorio de un solamente... De un estilo. Solamente. Me gustaría llevarlo todo a cabo. Gracias. A ti. No sabe qué hacer con su vida. No sabe qué hacer con su vida. ¿Qué hay titulares? Y luego te doy un par de tips que puedes aplicar si quieres. Dale. Es que no cambiaría nada, fue maravilloso. Maravilloso. Me encanta. Yo he puesto uno muy divertido, que es ponme lo que quieras que te lo hago. Me encanta. Es bueno. En la academia no comen comida. ¿Los están matando de hambre? Sí. A mí sí. Porque es llegar allí a la cocina y decir, venga, a ver cómo estoy. Hugo echaba de menos comer, comida, basura... Es que ha separado comida de basura. Ah, vale. Echaba de menos comida, basura, etc. Comida, goma, basura... Coches. Eva. Coches. Yo he puesto varios. Uno de ellos, de mi pregunta, los roces con Gerard los hemos normalizado. Ah, esto está muy bien. O no cambiaría nada de lo que hice. También. Es bueno, además, está bien. Yo en mi casa soy así. Y así seguiré. Sentía la academia como en mi casa. Sentía la academia como en mi casa. ¿Habéis visto algún titular por aquí? Hugo no se aferra a ningún estilo. ¿Samanta? No tenía nada. Hugo, coma, verso. Hugo, coma, verso. Vale. ¿Qué podemos mejorar en cuanto a las respuestas de Hugo? Menos agresivo. Menos agresivo. Sí, cuidado. Yo no soy nada agresivo. No. ¿Qué dijimos el otro día en cuanto a la imagen que transmites? Mira que estoy bien sentadito y todo. Bueno. Estaba así. Estabas ahí, ahí. No es que tú seas agresivo. No es que tu comunicación puede parecerlo. Porque ¿te acuerdas cuando hicimos los papelitos, los post-its? Que te decían que parecías o que podía parecer chulo. Esto es lo que se transmitió. Entonces, tú, cuando hablas, aunque sea de manera relajada, cuando acabas la frase, haces esta mirada que haces tú, que bajas un poco los ojillos así, ¿sabes? En plan... A ver cómo estás en todo lo que te he dicho. Ahí. Ahí. Entonces, no es malo. Tú eres así. Pero suena o puede sonar un poco a la defensiva, que yo creo que esto te va en contra. Entonces, intenta sacar, como hemos trabajado las emociones, la parte como más feliz y relajada que tú puedas tener, aunque estés tenso contestando las preguntas. Es que eso, en verdad, es como la terminación de, ¿me has entendido lo que te he dicho? Sí, pero tú, me gustaría que te vieras. ¿Puedes hacerlo? Como quiera que te lo haga. Vale, no, hazlo. ¿Me has entendido? ¿Me ha entendido? Y yo, simpático, ¿no? Es que yo me conozco. Claro. Pero ese... ¿Me has entendido lo que te he dicho? Me ha entendido. Idiota. A ver. ¿No te acerques? Te lo tengo que volver a repetir. Exacto. Entonces, yo solo añadiría. Puedes ponerte un poquito más recto, sentado. Un poquito más. Si quieres, cuando veas sobre todo una pregunta incómoda, no te pases tampoco. Ponte un poquito más. Culete. Ahora. Perfecto. Cuando hay una pregunta incómoda... Hacia delante. Perfecto. Y sonrisa. No tanto. Que no te puedo tocar. Levanta un poco. Te has pasado tres... Ahí. Y un poco de sonrisa. ¡Qué mágico! Entonces aquí dices... Dices... Conflicto con Gerard. A ver, aquí... Ninguno. Conflicto con... Este niño incontrolable. Vale. Yo lo digo por ti, para que no se te venga en contra. Todos estos consejos es para que no se os venga en contra. Si no, toca la guitarra. Espera, un segundito. Pero por encima de la mesa, que si no por debajo. Sí, sí, que tengas algún ukelele ahí. Que no sea. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta, chicos? ¿No? ¿Está bien? Vale. Pues que tengáis una feliz semana. ¿De dónde es tu sudadera? No tengo ni idea. No, no, no lo podría decir. Es que no tengo ni idea. Pero pone invicto. No, pero esto es el cuerpo. Es algún... El perfume. Vale. Ah, ¿puedes...? No, no, no. No tiene nada que ver. ¿Me llevo las preguntas? Porque es en el cuerpo de Brafi. Oye, ponte los titulares detrás. Yo también. Ah, pues quedaroslas, quedaroslas. Vale. O confío en vosotros para hacer la lista de las cosas. Confío en vosotros, sí. Ahora las vamos a... Para que lo hagáis. No, el resto sí que confío. Yo no tengo más papeles. Bueno, muchas gracias. No os puedo dar besos a los dos nominados, pero... Tengo a la fuerza. Ala, relajarse, hacer las normas. Adiós. 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 Parece que estamos... Adiós, chicos. Adiós. Adiós. Que luego... Vale, no nos vamos a ir de aquí. Vamos a presentar este maravilloso momento de reunión... Nunca. Para hacerlas. ¿El qué vamos a hacer? Las normas. Yo creo que tengo ahí...